¿Qué es la pregunta maligna? 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 Si es de lo que hace la pregunta maligna Los hermanos en amar時間 ¿Qué es la pregunta maligna? ¿Qué es la pregunta maligna? ¿A muchas preguntas maligna? ¿De acuerdo maligna? Bien, vamos y condenar ¿Qué es la pregunta maligna? ¿Qué es la pregunta hogy malignabourne? ¿Un Kat es el salvaje siita? ¿Qué es la pregunta… ¿Qué es la pregunta maligna? Sí, la idea maigna? ¡Gracias! 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 De cualquier maña sale un ratón, oye De cualquier maya, de cualquier maya, sale un ratón oye De cualquier maya, de cualquier maya, sale un ratón oye De cualquier maya, de cualquier maya, sale un ratón oye De cualquier maya El son, que tiene vida así sencillo, chiquito mami Una sabrosura sin igual Una sabrosura que tiene una cosa que se va metiendo por el alma Que se va metiendo por el sentimiento que te va diciendo Ah, la cosa se pone como es Por eso mismo, mira mami, cuando yo te digo Hoy, en la Rosario Castellanos, mimi En la Rosario Castellanos, donde había tanto dolor Lo trocamos en sabor y vamos a echar un pie Esta semilla la para ca pa que suene Chaco, chaco, ruco, chaco, chaco Este semilla la para ca pa que suene Chaco, 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 chaco Si señor, muchas gracias Me están diciendo perdones, es mi responsabilidad No les dijimos que a la primera pareja que bailaba Tenemos varios paquetes de libros, perdón Se me olvidó decirles Bueno ahorita veremos para la próxima Seguimos con los compañeros allá Seguimos por acá y ahora tenemos La presencia de un gran autor A quien le damos un fuerte aplauso Daniel Rodríguez Barrón, adelante por favor Va a ser entrevistado Nada más y nada menos que por Un gran periodista, entrevistador Especialista en cultura y literatura Adán Ramírez Serret, bienvenidos Acérquense por favor Acá estamos, vamos a iniciar esta Interesante entrevista Estamos del lado, que podemos decir Del lado donde está, nada más y nada menos Que la foto de nuestra querida Rosario Castellanos Les voy a robar cinco minutos Porque Jorge Moch Autor de Oro Sucio Anda muy bien físicamente Como se puede ver Adelante Una interrupción a la interrupción Se encuentra con nosotros Ni más ni menos Que Jorge Moch, autor de Oro Sucio Una de las novelas más potentes Que he sacado el fondo de cultura Para el que pido un aplauso Viene directamente Desde Veracruz Para participar en la fiesta de hoy Gracias Le robamos cinco minutos A los compañeros ¿No hay bronca? Muchas gracias Muy amable Jorge Oro Sucio Ha sido para nosotros una sorpresa Nos está yendo de maravilla Con el libro Yo calculo que a fin de año Nos llegamos a la segunda edición Sorprendentemente Y fue una novela que le teníamos Mucha, 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 mucha fe Cuando llegó el manuscrito Y Pues yo la puedo contar Pero yo creo que tú la cuentas mejor Es una novela terrible No apta para lectores Culey No apta para Blandengues Ni para niños Ni para niños No es infantil Por favor Que sus papás no se la presten Y si se las prestan Devuélvansela Hasta dentro de tres años Y luego la recuperan Oro Sucio es Bueno, es Es un retrato Es una postal De la sociedad mexicana En su aspecto más cruel Más atroz Más violento Creo que tenía yo La obligación La responsabilidad moral Con mi país Y con mi sociedad De fijar este espacio-tiempo Que nos tocó vivir Esta postal De cosas terribles Y también maravillosas Que nos ha tocado vivir En estos años Entonces Hice una historia Es un libro vindicativo Es un libro de venganza Es un libro que escribí Para vengarme De todos los políticos Rateros Cabrones Y corruptos Que nos saquearon Hasta el hartazgo Entonces En venganza Yo escribí este libro En donde les va muy mal A esos políticos Entonces Este es un libro Que contempla Y vitupera El régimen pasado El régimen anterior Y este Y pues yo estoy feliz Estoy agradecidísimo Con el fondo Y con Paco Que lo rescató Creo que es una novela Que mueve Te mueve Te molesta Te causa reacciones Y eso es importantísimo En un libro Confesar que cuando la leí La leí de noche Como suelo leer Novela policiaca Novela negra Y muchas veces Apagué la luz Para dormir Y la tuve que encender Para seguir leyendo Por miedo No es broma Por miedo El es No hay narrador En México Que describa De una manera Tan profundamente Aterradora La sociedad criminal En la que estamos viviendo Como Jorge Mocho Y desde ahora Queremos anunciar Que la vamos a presentar Como candidata Al premio internacional Hamet A la mejor novela Policíaca de habla española Que se dará El año que viene En la ciudad de Gijón En julio A ver si tenemos La suerte De que su candidatura Lo lleve al premio Al premio Hamet La novela Lo vale Ahora Insisto No apta Para corazones blandos No apta Para lectores débiles Es una novela Barroca Donde el gran virtud Es un lenguaje Brillante Hay páginas Que suenan Al mejor Carlos Fuentes No al peor Carlos Fuentes Al mejor Al Carlos Fuentes De la región Más transparente Y de la muerte Artemio Cruz Y hay otras páginas Que suenan A Jack el destripador Chinga Terribles La novela Ha provocado Shock Entre el equipo Del fondo Y la promoción Que le estamos dando Es muy potente Jorge que no anda bien De salud En estos momentos Está hecho Un pinche asco Agarra aire Con esto Un oxígeno Muy merecido Es uno de nuestros Grandes narradores Que no estaba Siendo publicado Correctamente Y el lanzamiento De Oro Sucio Lo lleva Al gran público Entonces Durante los próximos Tres minutos Oro Sucio Va a estar a la venta Y Jorge va a firmar Ejemplares A los que se animen Y les agradezco A los compañeros Que nos hayan cedido Sus cinco minutos Ojalá la lean Pero leanla Con un mandil De tablajero Porque si salpica Muchas gracias De ese tamaño Va Muchas gracias Devuelvo el micrófono A los usuarios Muchas gracias No coman ansias Comeremos pastel Pero más tarde Niños Por favor Vamos a tener rifas Recuerden que tenemos A Jumanjoni Tenemos muchos autores Esto no se acaba Hasta las doce De la noche Así que por favor Aprovechen Todos los descuentos Hasta el setenta por ciento De descuento En muchas editoriales Así que aprovechen Y los dejo De nueva cuenta Con Daniel Y con Adán Hola Muy buenas noches Bienvenidos Esta venta del fondo Que son maravillosas Para comprar Miles de libros Y aquí también Para platicar Con grandes autores Me invitaron A esta celebración Que me encanta Y estoy con Un gran amigo Y también Con un gran escritor Daniel Rodríguez Barrón Que he leído ya Desde hace Un buen rato Ya Ya van siendo Que seis años Daniel Más o menos Y en este caso Me encantó Leer tu libro Porque a pesar De que te había leído Me sorprendió Muchísimo Qué bueno Y esos son los autores Que en especial Me gustan Quizás Hay autores Que siempre sabes Lo que vas a encontrar No es peyorativo Hay autores fantásticos Simenón quizás Que siempre es el mismo Y es increíble Siempre Pero tú con este libro Daniel Retrato de mi madre Con perros A pesar de que En el título Puede haber un diálogo Con algún libro En específico anterior La poética La forma de narrar Todo es absolutamente Diferente Bueno Me gusta mucho Que lo veas Que lo digas Porque efectivamente Lo que yo buscaba Era un poco distanciarme De la novela anterior Y del libro de cuentos Sobre todo Trabajar una prosa Completamente distinta Una prosa Más detallada Más precisa Que fuera Hacia la psicología Del personaje Sobre todo Porque digamos Hay dos grandes personajes En la novela Jacobo y su madre Sobre todo De Jacobo Que buscara Realmente En lo hondo De su cabeza En lo hondo De su corazón Quién es Qué es Qué hace Y ahorita Lo que decías De que Hay autores Que sin demérito Tienen como Como el mismo tema Me acordé De lo que dice Costoy De los escritores Zorros Y los escritores ¿Cómo les llaman A los otros A los otros Escritores? Dice que los zorros Tienen muchas ideas Y tienen muchos trucos Pero hay otros Que solo tienen un tema Pero que en realidad No hay demérito En ninguno de los dos Los otros No cambian Solo por cambiar Sino porque les gusta Explorar Muchos temas Y los otros Tienen fijo Un erizo Creo que yo soy Un escritor erizo Un escritor erizo Eso es muy interesante Hay que decir Que el retrato De mi madre Con perros Es un libro Muy interesante Porque es una novela Apocalíptica Una novela Apocalíptica Dolorosamente Actual Sí Yo creo que La distopía El apocalipsis Siempre habla Del momento Actual Nunca No podemos saber Nada del futuro No tengo una bola De cristal Pero también creo Que es como el escenario A mí me gusta pensar Que esa parte distópica Está narrada En un supuesto 2070 En donde hay drones En donde nos persiguen Las redes sociales En donde todo el tiempo Nos están mandando mensajes De a dónde vas Qué estás haciendo Porque estás ahí Y es el estado Esta vez no tu mamá Ni tu pareja Es solo digamos El escenario Para un verdadero O bueno Espero Me gustaría pensar así Para un drama De ser humano Para el drama De Jacobo Que quiere saber Quién es su madre Quiere saber Quiénes son sus padres Y se da cuenta Paso a paso Que son unos grandes desconocidos Eso es lo que me importa En realidad Más de la novela Darse cuenta Que aquellos A los que Creemos más cercanos Aquellos a los que Creemos que los conocemos Al dedillo En realidad Son unos grandes desconocidos Y que cuando los exploras Así sea de manera parcial Te sorprenden Y hay cosas Que quisieras no saber De ellos Aunque se llamen Padre, hermano Hijo, primo Sí, es una novela Donde hay muchos descubrimientos Es una novela Que hay que leer Con muchísimo cuidado Porque es un diálogo Esquizofrénico En muchos sentidos Pareciera El diálogo esquizofrénico Es muy interesante Porque esta búsqueda Que ahora hablas De los padres Tienen mucho que ver Con las voces Del propio personaje Finalmente La búsqueda De los padres Es la búsqueda Del yo Tal como Lo imagino En la novela Y Lo que va diciendo Esta lectura esquizofrénica De la que hablas Lo que va diciendo Jacobo Es quién es Por qué es Cómo es Tiene que ver Con la sociedad Tiene que ver Con su familia Tiene que ver Con su nacimiento Por qué es Cómo es Y además En un momento En el que Tú sabes perfectamente Que digamos No sé En la novela romántica El yo Era prácticamente Una novedad Era el gran artista Que se daba el lujo De hablar Desde su propia personalidad Desde su propio carácter Hablar de sus anécdotas De lo que le ocurría Y ahora Es muy difícil Hacer eso Porque todos Tenemos una red social En donde estamos Hablando perpetuamente Desde el yo Y lo que nos pasa Lo que no nos pasa Dónde estamos Si fuimos a la playa Si no Si sí Entonces Cómo hablar Otra vez del yo En la novela Cuando Ahora todo el mundo Es su propio Su propio artista Su propio protagonista De su propia existencia Cómo hacerlo Y entonces pensé Que la esquizofrenia Era una buena idea Claro Ahora que lo dices Justo de las redes sociales Es bastante sorprendente En este libro Yo no lo había visto antes Que nada más Para retomar rápido El apocalipsis Creo que nunca había sido Tan real Incluso Metes muchas cosas Que han sucedido Hace muy poco Es una novela Con mucho de Realidad De notas Que nos suenan Cercanas Sí Porque creo que Somos una generación Que realmente Digamos Estamos cerca De enfrentar O sabemos Que la extinción Está ahí Enfrente Digamos que Durante muchos siglos Se creía Que el apocalipsis O que iba a venir El año mil Y que todo se iba a acabar Pero eran especulaciones Más o menos Religiosas Y más o menos bonitas Pero ahora Tienes datos De ciencia De si seguimos Contaminando De si seguimos Utilizando plástico Va a pasar esto Hay científicos Que incluso Ya dan una fecha Entonces creo que Somos la primera generación Y la única especie Que sabe Que está acabando Con su ecosistema Y ese terror Me gustaría creer Está en El retrato de mi madre Sí, absolutamente También Un grado Absolutamente Delirante Creo yo Es la escatología Es una novela Muy escatológica ¿No? Decía Paco Hace ratito No es para todos Los gustos Ya se ve Este En las críticas Y en las notas Que me han reseñado Ya se ve Que no es para todos Los gustos ¿Por qué? Y que la escatología A veces no No, no, no No es Lo más deseable Digamos O lo más soportable Pero creo que Estamos también En este mundo En donde Esa convivencia Entre lo puro Y lo impuro Entre lo Absolutamente Higiénico Porque Llevas la bolsita Para limpiarte las manos Y hay gel Para las manos Yo qué sé Pero al mismo tiempo Sales a la calle Y hay caca de perro Y te la embarras En los zapatos Me parece Que ahí está Y que negarla Es casi imposible Y mezcla la escatología Con momentos Muy interesantes Muy privados Por ejemplo La escena en específico De la que hablamos Es que el personaje Tiene un recuerdo prustiano Cuando huele excremento Y le recuerda Nada más y nada menos Que a la caca de su mamá Que a la señora madre Bueno Qué otra cosa más íntima Supongo Supongo yo Pero también tenía que ver Con el asunto de la madre Lo vemos como un ser Absolutamente sagrado Y que no puedes tocar Y lo que va haciendo El personaje Es como Desarmándolo Y diciendo Es una persona Tan cercana a mí Yo estuve dentro de ella Digamos Que puedo decirlo Prácticamente todo Que tengo derecho Dado que ella Se estrenó El mismo día que yo nací Ella se estrenó Como madre Y yo como hijo Tenemos el mismo De derecho A vernos Frente a frente Y a decirnos quizás Ciertas cosas No gusta mucho Te vuelvo a insistir Bueno Ha habido críticas así De Ah pero por qué Hay un tuit Que me gustó muchísimo De una lectora No la conozco No es mi amiga Pero el tuit me encantó Porque decía No sé si la me o la vi Y eso fue Ya Para mí fue Fascinante Claro Cuando la literatura Tiene que ser Casi siempre Confrontante Este libro Es absolutamente Confrontante Incluso Los grandes escritores Siempre hablan Que sus lecturas Tienen algo de prohibido Siempre De las primeras lecturas Uno siempre le gustaría Creer Que esta novela Como decía ahorita Paco Va a ser de las que Tu mamá te esconda Y la vaya a poner No sé En el ropero Y no te la deje leer No creo Porque ya vemos Tantas cosas En la tele En la vida real En el periódico Que son muchísimo Más obscenas Es mucho más obsceno Un feminicidio Que cualquier cosa Que yo pueda decir En una novela Es muchísimo más obsceno Una matanza En una fiesta Como lo que acaba De ocurrir en Que lo que yo pueda Decir o no En una novela Pero bueno Uno también si aspira Un poco En su corazoncito De escritor Dice Ay ojalá Ojalá la esconda Alguien Y la lea en secreto También hablando De esto Perturbador La relación Con los bebés Es muy interesante Lo que planteas Que los bebés Todo el tiempo Esto que vemos Como vulnerabilidad Y fragilidad No es más que Un acto suicida Permanente Si La idea De que El suicidio Se supone Es un acto Absolutamente Voluntario Y de una persona Que lo ha pensado Mucho o poco Pero que digamos Lo reflexionó E incluso Grandes filósofos Como Camus Dicen Es realmente El único asunto Filosófico Dice En uno de sus textos Pero bueno Yo pongo ahí Que los bebés En realidad Lo único que quieren Dado que De pronto salen A un mundo En donde Ya no flotan En donde Tienen que respirar Por sí mismos En donde Alguien los tiene Que alimentar Y ya no se pueden Alimentar solos Pues que lo único Que quieren es Suicidarse No me parece Tan mala idea Pero creo que Tiene que ver Con mis lecturas Por ejemplo No sé De Swift ¿Te acuerdas Esa carta Que dice algo así Como para alimentar O para acabar Con la pobreza De los niños O de los adultos En Irlanda Que lo que sugiere Es que mejor Se coman a los niños Para que tengan Un poco de comida Digo Ya sabes Es una de sus Grandes sátiras Sí claro Esta sátira También Tienes unas ideas Que me parecen Fantásticas Digamos Cuando Dices que somos Productores De muchísimas cosas Los seres humanos Y que por eso Queremos acabar Con el mundo No somos Productores Dices De excremento De sangre De lágrimas De semen Y además Todo debe tener Unos grados Yo no lo digo Pero debe tener Algunos grados Centígrados específicos Todo el tiempo Estamos produciendo cosas Y abusan de nosotros Según en este En este mundo Distópico Con la producción De imágenes Y con la producción De textos Nosotros ya vivimos Para escribir En la red social Es así como Obtenemos nuestro dinero Nuestra comida En ese mundo En ese mundo Distópico Pero yo creo Que ya lo hacemos Ya las compañías Que se llaman Google Y que se llaman Facebook En realidad Ellos reciben No lo hacen De a gratis Reciben dinero Precisamente De nuestra información Y de decirles Todo el tiempo Dónde estamos Qué comimos Qué nos gusta Por quién votamos Si compramos El libro De Daniel Rodríguez Barrón O si no lo compramos Todas esas cosas Finalmente significan Algo para ellos Es un dato Que de alguna O otra manera Lo van a explotar Y les sirve Entonces me da la impresión De que somos una Lo he dicho En otras entrevistas Una especie Una especie De nueva clase ¿Verdad a la privacidad Ya nada es privado? Si ya ¿Dónde estoy En este momento Hablando contigo? O dónde voy a ir Al rato O dónde voy a cenar Al rato Ya no es privado Porque va a haber Una fotografía Porque yo tengo Que mandar Una ubicación A lo mejor Lo único privado Es lo que no quiere saber Que es el asunto De mi novela Lo que las redes No quieren saber La sangre La mierda Los asesinatos La tristeza La melancolía Porque todo el mundo Pone en sus redes Cuando ganas un premio De literatura Cuando te van a entrevistar Pero nunca pones Me siento Hoy me siento Un pinche fracasado Horrible Nunca lo vas a poner ¿No? O nunca vas a poner Cuando no ganaste algo Cuando no triunfaste En algo Entonces Quizás Lo único que nos están Dejando de intimidad Sean Esa clase de cosas Que Bueno Yo exploto En la novela Sí Hay dos temas Fundamentales Que ya Tocaste Que me Me gustan mucho Y es la búsqueda De la madre Y del padre Son absolutamente Diferentes Estas búsquedas Creo Desde afuera Como lector Que a la madre El personaje La busca Hacia adentro La busca En esta especie De esquizofrenia Y al padre Lo tiene que ir a buscar A un hospital psiquiátrico Así es Es verdad Lo estás leyendo muy bien A la madre La busca hacia adentro Porque en realidad Está muerta Él La sigue buscando Pero la tiene que buscar En sus recuerdos En su imaginación En su corazón Y si mucho Me adelanto Descubriendo la novela En su sexo Pero El padre no El padre lo tiene que buscar En él En la vida real Digamos En el afuera Y no solo eso Sino siempre lo encuentra Bajo la figura La figura legal ¿No? Alguien Alguien que preside Una especie Como de regla O de ley Un juez O un médico Cada vez que Se enfrenta Alguien que le dice ¿Dónde está su padre? Le cuenta una historia Y esa historia Siempre tiene que ver Con la legalidad La fuerza El derecho El poder Y él Hace todo lo posible Por no Por no enfrentarlo Desde luego Pues Daniel Es una novela De muchas búsquedas Una novela Profundamente original Creo Me gustan mucho Los autores Que crean Su propia corriente Que No están Digamos Bajo la sombra De alguna otra poética Sino se lanzan Por el camino Más difícil Quizás Que es el de Aventarte Aquellas ideas Que se te ocurren Y que No siempre tienen Un respaldo poético Necesariamente Visible en cualquier librería El escritor Erizo Es que solo hay un tema No puedes jugar Con los otros No te son dados A ti Entonces tienes que buscar Solamente aquello Que realmente Viene de adentro Quizás tiene que ver Con eso Pues muchísimas gracias Daniel Les recomiendo Muchísimas gracias Retrato de mi madre Con perros Todos los libros De Daniel Rodríguez Barrón Y este libro Sin duda Lo encuentran aquí En la venta nocturna Del fondo Aquí está Aquí está el libro Y aquí está el autor También Muchísimas gracias Gracias Un fuerte aplauso Por favor De quienes escuchamos Esta interesante Plática Oigan que creen Les tenemos Una gran Gran noticia Quien salga Con una bolsa De libros Ahorita A las 8 de la noche Va a poder Disfrutar Del turibus Gratis Va a pasar Va a pasar Por la librería Octavio Paz Donde también Se están desarrollando Muchas actividades Después Después va a ir A la Elena Garro Y de regreso Acá Así que quienes Deseen Pueden subirse El turibus A las 8 de la noche Parte Con su bolsa De compra Nada más Que la muestren Ahí afuera Donde está el turibus Y listo Pueden ir Bueno pues Dicho esto Vamos a continuar También los queremos Invitar Tenemos a un gran Artista gráfico Trabajando Uno de los libros Que se van a llevar Esta noche A Echo Tenemos a Echo En la galería Interviniendo Este es el libro Que ustedes Se pueden llevar A su casa Va a ser parte De las rifas finales Así como la Obviamente La deseada Anhelada Y grandiosa bicicleta Que tenemos Allá arriba En exhibición Y esperamos Que sigan con nosotros Hasta la medianoche Porque esto Toda no acaba Falta el pastel Faltan más rifas Faltan regalos Y aprovechando Que tuvimos Aquí a la Ya se movió Que nos vamos a esperar Este No No Para regalar El de Pero bueno Ahorita que encontramos A la autora Con gusto Rifamos este libro Y mientras Vamos a seguir Con las rifas De la tómbola La gente Que ya Puso sus boletos Que ya Ok Aprovecha Aprovechen Los que falten Por meter Boletos A la tómbola ¿Alguien más? Nadie Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien En lo que seguimos Buscando a nuestra autora Vamos a seguir Con la dinámica De los boletos Para las rifas Vamos a seguir Regalando paquetes De libros Porque ustedes Se los merecen Y el siguiente Número ganador De esta noche Va a ser El 1791 Número 1791 1791 A las dos Se fue El 1791 Siguiente número El número 0589 Número 0589 A ver Esperemos Un fuerte aplauso Por favor No te preocupes Pasa a veces Muy seguido 0589 Perfecto Muchas felicidades Una bolita Colección De Larisa Lispector Y ahora sí Ya apareció Nuestra querida autora De Penguin Random House Un fuerte aplauso Por favor Estuvo con nosotras En la conducción Al inicio De la venta nocturna Y Vamos a estar Regalando su libro El sueño de Andrés ¿Quieres darnos Una pequeña explicación Del libro? Por favor El señor Andrés Es un libro Que habla acerca De los sueños Y sobre todo Nos invita A no desprendernos Nunca de ellos Es un libro Infantil Pero que también A los adultos Nos hace eco En muchos momentos Ojalá Lo disfruten Quien se lo lleve Perfecto ¿Qué te parece Que este Tu libro Lo rifamos Por medio De pregunta A través De la aplicación Para que Todo el mundo Tú eliges La que más te guste Una difícil Una que digas Esta no la responde Si es por medio De la aplicación Los que no se han dado De alta Con el código QR ¿Cuál? A ver Ahí está De pique a esa Perfecto Añadir pregunta Esta aplicación Está buenísima Sí, ¿verdad? No había fallado En toda la noche Hasta hoy Y ya desaparecieron Otra vez Este Vamos a jugar Bueno, que son pendientes Que ahorita La vamos a publicar A ver ¿Cuál es? No, esta no es La que estábamos buscando Aquí está ¿Les la pregunta? Los libros De Requiem Por Teresa Y Oro Sucio ¿Pertenecen A la colección? Bueno, ahorita van a contestar ¿No? Ya se lo llevarán Sí, en teoría Ya se lo llevaron aquí en vivo Ya se lo llevaron en vivo Porque la aplicación Porque la aplicación No más no nos quiso funcionar ahorita Ustedes pueden disfrutar De un gran ilustrador Que es Eco Ha ilustrado Varios libros de vientos del pueblo La nueva colección Que seguramente ustedes ya conocen Que cuesta desde nueve pesos Es maravilloso el trabajo que hace Este gran ilustrador mexicano Y me gustaría mucho Bueno, antes que nada También decirles Que este librero Se va a rifar Se va a rifar Pues más tarde ¿No? Para que se queden Hasta que termine Eco De ilustrarlo De intervenirlo Y se van a llevar Además De librero Con libros Con esta gran creatividad De nuestro gran ilustrador Así que me gustaría Nada más robarle Un minutito Querido Eco Para que pues nos hables Un poco de tu obra Por favor Y agradecerte Que estés con nosotros Interveniendo este librero Lo que sea Para llenar este librero De libros Lo que sea Para eso estamos Haciendo este trabajo Que el arte nos ayude A leer Sandra Muy bien Estoy muy contento De estar aquí Interviniendo esto Muy bien Pues lo dejamos trabajar Porque está muy concentrado Y luego nos explicas Un poquito También Eco Al rato regreso contigo Para ver Qué es lo que nos Quisiste decirte ¿Te parece? Vale Gracias Bueno Seguimos acá En el próximo autor Así que Vamos a invitarlos Adán Te dejo Claro Vamos a hacer una última Rifa rápido Para que el autor Daniel Rodríguez Barrón Pueda firmarle su libro Este libro va a ser Por medio de la tómbola Y se lo va a llevar Y se lo va a llevar El boleto Con el número 0562 El boleto 0562 Boleto 0562 0562 Pero sin muchas felicidades Aproveche Y que se lo firme el autor Que lo tenemos aquí Con nosotros Un fuerte aplauso Por favor Y ahora sí Los dejo con la siguiente entrevista Hola Muy buenas noches Pues seguimos ahora Con El gran escritor Nicaragüense José Adiak Montoya Él es Muy 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 joven José Naciste en 1987 En Managua Has escrito Ya una buena Cantidad de libros Y este En específico Lennon Bajo el sol Me parece una novela Increíble Yo mientras la leía Pensaba que se la quería regalar A todo mundo Dije Tengo que regalarle Este libro a todos Sobre todo A los que les gusta el rock Y a quienes hayamos crecido En un lugar Quizás Lejos de los reflectores Yo crecí en la ciudad de Oaxaca Por lo tanto El libro me parece fantástico Y Lennon bajo el sol Comienza planteando Una Premisa Una historia Un poco de Novelista De ciencia ficción De novela policiaca De ¿Qué pasaría si? Lo primero que tú Planteas En las primeras páginas Es un Señor llamado John Lennon Muy parecido Al que conocemos Nada más Que está en la playa En Nicaragua Y Tú planteas ¿Qué pasaría si Los Beatles Hubieran sido Nicaragüenses? ¿No? Los escarabajos En específico Así es Bueno Cuando yo comencé O cuando comenzó La idea germinal De este libro Era precisamente Tres cosas que me interesaban Y me seguían interesando Mucho En mi vida Que era La historia de mi país Nicaragua La literatura Y la historia De los Beatles Y la música De los Beatles Que es una Una gran pasión Son muy admirador De ellos Y de cierta forma Pensé que la mejor forma En la que podía juntar Estos tres elementos Era a través de una historia Un poco disparatada Ficticia En la cual Me hago esa pregunta ¿Qué tal si los Beatles No hubiesen nacido En Liverpool Sino en Nicaragua Bajo el mismo Contexto Histórico O sea En los mismos años Y comencé a ver Paralelismos Entre la vida De John Lennon Y lo que ocurría En mi país En esos años Tuvo que haberse desarrollado Los Beatles Durante la dictadura Somocista Entonces tenemos Un Tenemos un panorama De dictadura Un panorama Que reprime Las libertades Con violencia En contrapunto A un John Lennon Que tal cual Lo conocemos Era un activista social Por la paz Entonces ¿Qué pasaría Al encontrarse Esos dos elementos Completamente adversos Que es la figura Del dictador Anastasio Somoza De baile Y la figura De John Lennon Que logra Tener también La misma repercusión Mundial Con los escarabajos En este caso Que tuvo El Lennon Real Entonces era como Poner en contrapunto A esas dos Fuerzas adversas En la vida En la vida real En la vida pública Digamos Se tratan de Se tratan de manera Cordial Se puede decir Pero a puertas cerradas Se detestan Y se hurde A puertas cerradas Un plan Para De cierta forma Silenciar El activismo De Lennon En contra De la dictadura Somocista Hay Un anuncio De emergencia El turibús Que va rumbo A las librerías A la Rosario Castellanos Y a la Elena Garro Sale Chingalas Podrían haber llamado Librería Uno, dos, tres y cuatro El turibús Que va A la Octavio Paz Y a la Elena Garro Sale Dentro de Un minuto y medio A la puerta Los que quieran ir En el tour Perdón Gracias De nuevo No hay problema Hay una historia Creo que Cercana De alguna forma De la parte marginal De los Beatles Para hablar brevemente De ellos Es un libro Que es una parodia Pero como buena parodia Es un homenaje A los Beatles Que recuerdo Cuando Mick Jagger Presenta a los Beatles En el Salón de la Fama Y dice Nosotros tocábamos En Londres Y viene Una banda De unos chicos De un lugar Que suena A hígado Y a pantano Un lugar pobre Y que cambiaron El mundo Hay algo de marginal En una esencia Intrínseco De los Beatles ¿No? Si Precisamente Ellos estaban En la vida real Fuera del foco Digamos que era Londres Del foco Donde se gestaron Grupos como Los Stones ¿No? Vienen estos muchachos De clase proletaria Baby boomers Nacidos de los puertos Donde probablemente Su futuro O su destino Era trabajar En los puertos Como lo hicieron Sus padres Antes de ser marinos Y de pronto Cambian el mundo Entonces También esa marginalidad Real de los Beatles No está tan disparatada De estos Beatles Ficticios Que nacen en Nicaragua E igual Conquistan El mundo ¿No? Si Creo que Tienes una lectura De la historia Dentro de esta Ucronía Que me encanta Y es que Somoza Si hubieran sido Nicaragüenses Los Beatles Le habrían gustado ¿No? Le planteas eso Que si hubieran sido Nicaragüenses Hubiera tenido curiosidad Por ellos Y los habría invitado A un evento ¿No? Claro Recordemos que El primer Somoza Es resultado Básicamente De la intervención Norteamericana En los años 20 y 30 En Nicaragua ¿No? Y él tenía Esta afición absoluta Por todo lo que tuviese Olorcillo A Estados Unidos Sus hijos estudiaron En West Point Hablaba inglés Era absolutamente Aliado estratégico De los Estados Unidos Entonces cuando Él escucha Hablar de estos Cuatro muchachos Que hacen rock and roll Que le dicen Para describirle Qué es lo que hacen Dice Son como que si fueran Elvis Presley Pero multiplicado Cuatro veces Entonces él se imagina Bueno Si Elvis Presley Que es estadounidense Que sirvió En el servicio Militar Estadounidense Y ellos son cuatro Y están acá Pues me parece Fantástico Y él Los invita A tocar En su fiesta En la cual Va a celebrar Su reelección De la La recandidatura Presidencial Donde pasan Eventos trágicos Que hay que leer Que pasan En el primer capítulo Sin embargo Su hijo Luego que toma El poder El poder Es quien va a estar En contrapunto Con ellos Ya cuando son Absolutamente Famosos Y este También es importante Que creo que Antes de pasar A la historia De Nicaragua Que eso me fascina En la novela Es una reflexión Musical El libro Muy verosímil Que quizás Las raíces del rock Están en el Caribe En muchos sentidos O sea Musicalmente Hubiera sido posible Que cuatro chicos En Nicaragua Hubieran podido Tocar el rock and roll Creo que hubiese sido posible Habría que hacer Otra ucronía Con Chuck Berry Por ahí También esta Reflexión histórica De los Beatles Este juego Te permite Tener mucha libertad A la hora que hablas De Nicaragua Con este personaje Que vive El terremoto Con la propia dictadura Por cómo se comportaba La familia Te deja con mucha libertad Para hablar de eso Y le quita Cualquier rigidez Que pudiera haber tenido ¿No? Si, bueno Si bien esto está basado En hechos reales Son hechos reales Muy dispares Que no tienen nada que ver En la vida real Pero al juntarlo Tengo de cierta forma Que basarme En estos hechos Pero para mí La literatura Es el terreno absoluto De la libertad Y donde están esos huecos Que no me da la historia Yo los puedo llenar Absolutamente Con imaginación Y con ficción Y darme todas Las licencias Creativas Que pueda Para seguir Metiendo imaginación Ficción Y crear Un mundo Que se parece real Pero que no es De manera definitiva El mundo real Ahora decía yo Que es un libro Que me gustaría Regalar a muchas personas Al principio Porque Los Beatles A diferencia De casi todo El rock británico Fueron absolutamente Universales ¿No? Tienen Un carácter Aún hoy Que trasciende Absolutamente Inglaterra Y que En lugares como México O Nicaragua Fueron absolutamente Asimilados Como algo propio ¿No? Sí El carácter Sigue siendo universal O sea Estamos hablando De una banda De hace 60 años Y sigue estando presente Absolutamente En todo momento De la vida cotidiana Uno no puede salir A la calle Sin ver A alguien Con una camiseta De los Beatles O toparse Con una canción Que va sonando En el autobús O A 60 años De que esa banda Se formó Sigue estando presente En el mundo Y muy particularmente En Latinoamérica Creo En países como México Como Argentina Tienen una presencia Bastante fuerte Que tuvo que ver También con los movimientos De liberación De las dictaduras Militares latinoamericanas Por ejemplo Va de la mano La rebeldía De la música Con el movimiento juvenil Que se revela Ante las dictaduras Latinoamericanas Y eso se pasa De generación En generación ¿No? Ese es un diálogo Interesantísimo ¿No? El que hay entre El John Lennon rebelde Con Los grupos Rebeldes Tal cual En contra de la dictadura ¿No? Exactamente Es precisamente Ese contexto Que vivieron Estas juventudes Latinoamericanas Nada más que en la novela No solo lo vive La juventud Latinoamericana Como una especie De protagonista secundario Sino Uno de los protagonistas Máximos De esa revolución Cultural Musical ¿No? Que fue Lennon Viviendo bajo Una dictadura militar Latinoamericana La historia de los Beatles Es bellísima Cuando aquí la vuelves a leer Es increíble Y tengo la tentación De decirles algo Que haces De una forma fantástica Absolutamente poética Que es la relación De John Lennon Con Yoko Ono Eso me parece Increíble Para los fanáticos Que será Radicales Esencialistas De los Beatles Que la enemiga Número uno Es Yoko Ono En este libro Aparece de una forma Muy sutil Y me parece Que con una gran belleza Sí Bueno Ahí tienen que Que leer el libro Para darse cuenta Cómo aparece O cómo no aparece Yoko Ono Al final Este libro A ti José ¿Cómo Cómo te resultó Mientras lo escribías Y cuando lo terminaste De escribir Como ejercicio Narrativo? Este libro Lo escribí Como te dije al principio Como un ejercicio De tres cosas Que me gustaban mucho Yo jamás pensé Que fuese un libro Que se iba a publicar Por ejemplo De hecho Es el primer libro Que escribí Como tal Simplemente que se publica Hasta hace poco Porque lo había engavetado Y luego lo recordé Le di una revisada Se lo mostré A alguna gente Y me dijeron No, aquí Aquí hay algo Aquí hay material Y lo revisité Y digo Sí, pues La verdad es que Podría hacerlo Porque en el tiempo Que lo escribí Yo pecaba mucho De pensar que la literatura Era esta cosa solemne Esta cosa cartonada Solemne Que no se permitía Estas licencias Hasta graciosas Y de juego Y tiempo después Ahora Precisamente Este tipo de ejercicios Me parecen fabulosos Dentro de la literatura El humor Me parece La expresión máxima Del estilo Porque es muy difícil Alcanzarlo Entonces Dejando aparte A esas concepciones Que tenía al principio De esta solemnidad Dije No, este es un libro Que vale la pena Darle una revisadita Y ver Que vida puede tener Más allá De mi computadora Sí, bueno Como último punto Quizás es un libro Antisolemne En el sentido Que quizás Si la narrativa De la segunda parte Del siglo XX De Latinoamérica Fue absolutamente Fue absolutamente Una novela De descubrimiento Del tercer mundo Y de ver Como aquí Había cosas Que nunca se iban A encontrar En Europa Quizás Tu libro Es muy postmoderno En ese sentido Desde el lado positivo De lo postmoderno Sí, bueno Me parece Estoy esperando Leer tu Tu columna De mañana Para encontrar Más percepciones Que hayas tenido Sobre el libro Eso es lo interesante De los libros Que una vez que salen Al mundo Tienen vida propia Y la percepción De cada lector Es completamente distinta Siempre he dicho Que no hay Un libro igual Porque nunca hubo Un mismo lector Siempre tienen Vida distinta En cada cabeza Nada más Ahora sí Ya para terminar Mientras lo leía Que fue justo Quizás algo Que me movió mucho Pensaba justo En el hombre En el castillo De Philip K. Dick De que plantea Que qué hubiera pasado Si los nazis Hubieran ganado La segunda guerra mundial Quizás El tuyo es un juego Tan fuerte Como ese Pensar que algo Que viene del centro Desde un lenguaje Desde un universo Absolutamente europeo Aunque sea marginal Hubiera salido Desde Centroamérica Que quizás El reggaetón Ahí está respondiendo Un poco a esa pregunta Muy bien Muchas gracias Gracias José Es José Adiak Montoya Lennon Bajo el Sol Lo pueden encontrar Aquí Y muchísimas gracias Solo un apunte Tenemos dos libros Para regalar Y no sé Si lo quieran Regalar por medio De rifa Por una pregunta Por rifa Yo saco un número Y ustedes lo leen ¿Les parece? Vale Es el 1744 1744 1744 El número En la tómbola La rifa 1744 No Ya se fue ¿Alguien? Ahí está 1744 No 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 Entonces vamos Con el 0585 A ver A ver A ver Si no aquí hay pluma 0585 Sí Sí Bien Un fuerte aplauso Y el siguiente es 2187 2187 2187 2187 2187 2187 No Ok 2430 2087 En serio Ya tienes un libro para regalarme Me lo siento muy mal No ríe Me lo ríe Alguien está Tu decisión Ah, te ganaste otra cosa Ya Bien Ya Wow ¿Cuántos boletos más tienes? ¿Cuántos boletos más tienes? 2155 2155 2155 2155 Muy bien Muchas gracias Muchas gracias por favor Un fuerte aplauso para nuestro autor Los ganadores Por favor pasen a la mesa de firmas Para que tenga su bonita rúbrica ¿Algún anuncio? Ahorita que regresen Un anuncio más Tenemos otro turibús El primero ya se fue lleno Les recuerdo que se van O pueden accesar al turibús Si llevan una bolsa de libros Que haya comprado una bolsa de libros Puede accesar al turibús Que hará un recorrido súper interesante Va a la librería Octavio Paz Donde también se están desarrollando Actividades artísticas Donde también hay muchos autores Después se pasa a la librería A la maravillosa librería Elena Garro Y de regreso acá Así que quien lo desee Puede también ir al turibús en estos momentos Y acá seguimos Seguimos con muchas actividades también Hacen falta muchos autores por venir Muchas rifas Muchos premios La presencia de Yuma Yoni Que ahorita nos seguirá deleitando Les recuerdo que ECO Sigue ilustrando ese maravilloso librero Así que también des una vueltecita Y véanlo Por el otro extremo Estamos haciendo lotería literaria Donde están los sillones Si me escuchan todos Por allá hay lotería literaria También van a recibir premios Es muy divertida la verdad Y bueno Vamos a continuar Con Yuma Yoni Así que Un fuerte aplauso Para Yuma Yoni Que nos ha deleitado Aquí con su presencia Esta noche Les recuerdo también El hashtag Para las fotos Que se deseen tomar Es Noche de Libros 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 Así que los esperamos Mientras toca Yuma Yoni Vamos a tener Un rally literario En el que vamos a participar Con la galería Que tenemos acá atrás En la exposición Los que quieran participar Necesito A ocho personas Ocho personas Que quieran ganarse Un paquete especial Que nos los vino a entregar Especialmente La galería Y la exposición De la hora del té Y de la Bienal Internacional De la cartel De México A ver Necesito ocho personas Que quieran hacer La primera dinámica De rally Claro Claro Sí señor Y para la primera pareja Y para la segunda pareja Y para la tercera pareja Que sean los primeros En bailar Vamos a darles Un paquete de libros ¿Qué te parece? Pero estas parejas Si son tres Nada más Está bien Si solamente es una pareja Pues llevan los tres paquetes Pero si son tres O son más Entonces vamos a tener Que hacer unas preguntas No, aquí ya se llevan Uno, dos, tres, cuatro, cinco parejas No, ya Se juntó Sabrosura y calidad Titi Estamos en el 85 aniversario Del Fondo de Cultura Económica ¿Qué cosa más interesante? Me acuerdo Que era niño Cuando estaba Comenzando este asunto Sí señor Vamos a ir Vamos a ir Comenzando este asunto Comenzando este asunto Y para la tercera pareja que ahora somos dos, que en el mundo están pegados. Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados. Yuma y Johnny sin iguales, por eso la gente nos dicen anormales. Dicen que ahora somos tres, que en el mundo están pegados. Dicen que ahora somos tres, con un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados. Yuma y Johnny sin iguales, por eso la gente nos dicen anormales. Y para estar iguales compay, para meter la maravilla, pero mira que no es cosa sencilla. Estando aquí en la librería, donde la gente quería, donde la gente decía. Yo me voy a comprar lo mejor, y me voy a timbar lo que soy. De lo mejor y lo mejor. Dicen que... Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados. Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos, dicen que estamos acelerados. Yuma y Johnny sin iguales, por eso la gente nos dicen anormales. Por eso la gente nos dicen anormales. A mí también. Por eso la gente nos dicen anormales. Señores, ya tenemos pareja ganadora, ¿cierto? Tenemos una, dos, tres. Bueno, hay más de una, ¿eh? Hay más de dos. Vamos a ver. Con esto lo dirimimos. Dicen que... ¡A todo el mundo! ¡Que ya llegó la maravilla, nene! ¡Oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Es mi música! ¡Y todo el mundo va a bailar! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Es mi música! ¡Y todo el mundo va a bailar! Con la música sabrosa, que todo el mundo goza. En este día tan especial, todo el mundo vienes para gozar. Y todo el mundo va a bailar. Te digo que... ¡Oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Es mi música! ¡Y todo el mundo va a bailar! En la Rosario Castellano, papá. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Es mi música! ¡Y todo el mundo va a bailar! ¡Sí, señor! Porque se siente en el ambiente, de la gente inteligente, que va creando conciencia, en este mundo decadente. Mira, se pone caliente. Dime cómo es. Ya tú verás lo que traigo. Mira, ven, se pega y él va a bailar. Porque se pega y se pega. Todo el mundo va a bailar. Ya tú verás lo que traigo. Mira, ven, se pega y él va a bailar. Se pega y se pega. Se pone sabrosa la cosa, mamá. Ya tú verás lo que traigo. Mira, ven, se pega y él va a bailar. Pero que mira con la quimbalaje y el guabanco pa' gozar. Ya tú verás lo que traigo. Mira, ven, se pega y él va a bailar. Y mira que se sigue pegando, ¿cómo es? Ja, 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 ja. Pero que mira que la cosa se pone sabrosa en el rosario castellano, mamá, la poetisa. Y la cosa se pone, mira, que nada nos da risa, se da. Lo mejor, lo mejor, lo mejor para gozar. Es que el mundo va cambiando y yo voy cambiando con él, mamá. ¿Cómo es? Timba pa' la humanidad, se lo dijo, y Betty lo sabe, compa' la humanidad. Todo mundo sabe, todo mundo lo hace, mamá. Timba pa' la humanidad, se pone sabroso. Timba pa' la humanidad, es lo que te estoy pidiendo con gozo, mamá. Timba pa' la humanidad, pero que timba, que timba, que timba contigo, mamá. Timba pa' la humanidad, ay, qué malo brilla, otra vez. Timba pa' la humanidad, pero que mira todo mundo lo hace. Timba pa' la humanidad, y que estamos viendo a lo bailando, de verdad. Timba pa' la humanidad, y que todo mundo va gozando, mamá. Timba pa' la humanidad, y que estamos viendo a lo bailando, de verdad. Y con la mano arriba, Rosario Carrellano gozando, mamá. Timba pa' la humanidad, y con la mano arriba, todo mundo va cantando. Timba pa' la humanidad, y como dice Paloma, y como dice Paloma, Timba pa' la humanidad. Timba pa' la humanidad, y con la mano arriba, Timba pa' la humanidad. Timba pa' la humanidad, timba pa' la humanidad. Y el aplauso es para ustedes los bailadores, tenemos Bueno pero ahorita que estás aquí, que tú que eres la maravilla, aquí necesitamos paquetes de libros que tenemos a las tres parejas que dijimos y mira están bailando Por favor, un aplauso por favor para ustedes mismos que bailaron, estupendo Luego tenemos a la niña de Oa, ¿cómo se dice? Oa, Oa, qué bonito Y nos, dime, mira súbete, sé tan gentil de regalarnos con tu presencia Y mira les presentamos a la niña de Oa y ustedes nos regalan un aplauso porque todo mundo Estamos de fiesta en la Rosario Castellano, sí señor Bueno pues yo sé que todos vienen hoy por té, digo por libros Pero también este del lado de allá está la exposición de la hora del té Entonces para quienes estén participando en los rallies y en otras actividades pues también va a haber té de regalo Entonces para que se animen a participar por allá también y a visitar la exposición Gracias ¿Ya les dieron sus libros? ¿No? ¿Ustedes ya? ¿No? ¿No? Ah es que seguramente están pidiendo que bailen ustedes otro poquito más No porque lo necesiten sino porque nosotros se los suplicamos, ahorita ya les tienen que traer su libro Señoras y señores serían ustedes tan gentiles de regalarnos un aplauso a todas las personas que venimos aquí el día de hoy Y a pasárnosla bien en esta fiesta literaria que es ni más ni menos que la pijamada Y la dice venta nocturna pero no es cierto, o sea si lo vemos así claro es una fiesta de inclusión, de sabrosura y maravilla Así que vámonos para Colombia, el fondo tiene filiales en Colombia, sí, vámonos para Colombia ¡Gracias! 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 Es por eso que dejo, de los días que lejos Ya no dure mi ausencia, sabes bien que te quiero Todos los caminos conducen a ti Si supieran la pena que un día sentí Cuando frente de mi tu montaña lo di Que todo, que todo, que todo, que todo, que Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por mí Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles Permite que me ha arrepentado, mi bella cenicienta Que rolle a ti tu esencia, si tu ausencia fue mi afronta Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles A mí me gusta la república de lectores A mí me gusta la república de lectores, porque somos como hermanos Y eso se comprueba hoy en la Rosario Castellano Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles Es que la vida no es nada lógica, es que la vida no es nada lógica Por eso en el fondo de cultura económica, yo me vengo a echar un ded Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles Chicas, chicas, chicas con la mano arriba, pero mira así sabroso Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te mire Celoso estoy pa' que mire, no me voy más ni por miles Chicas, chicas, chicas con la mano arriba, pero mira así sabroso Que se me alegra, que se revele el gozo Porque estamos en la Rosario Castellano Si esta noche hay alboroso, alboroso Música Galil 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 que todo el mundo te lea que todo el mundo te escriba muy bien, que te parece que todo el mundo te lea que todo el mundo te escriba que todo el mundo te baila para que nadie diga que no estas niñas, si se las saben aplauso para nuestra primera pareja nueva de paquete a las niñas, oye si sabías que era pinjamada por eso traes el neglije y todo el asunto aquí lo noto mami desde aquí te estoy viendo estas chicas maravilla de la lectura y de la escritura no sé que hacemos, otra más ustedes díganos otra más perfecto, que hacemos una salsita un poquito más tranquila ¿quién es algo más timboso? sí, sí, sí ahorita lo hacemos, claro que sí yo sé que tú serás sí señor, saludamos a nuestro a nuestro director artístico el maestro Eduardo Penagos no sé dónde ande, por ahí por el mundo está perdido sí señor dímelo es que yo sé que tú lo sabes así mismo es yo sé que tú sabes que yo sé yo sé que tú sabes entre tantas mentiras jugabas al amor mi alma está perdida en ira y dolor mataste mi corazón pero no mi alma y ahora después de todo regreso la calma me veo mirar a ella dice que está feliz como se hace la estrella venir a engañarme a mí me veo mirar a ella dice que está feliz como se hace la estrella venir a engañarme a mí te lo di todo no valoraste nada fue más grande el egoísmo de lo que me daba ya no queda nada en ti me veo mirar a mí me veo mirar a ella me veo mirar a ella me veo mirar a ella que aunque pasen los años tú quieres que yo te arañe me veo mirar a tu parte como ayer y como yo nadie te va a querer y sigue así como tú eres a tu manera y mira a ver si encuentras a quien que te quiera ya nunca te vas a todo seguro que sí y ahora no te quiero yo me veo mirar a ella me veo mirar a ella no eres así no eres así calculadora por eso llora que llegó tu hora pero tú sabes que llegó la hora y ya llegó y la espasa que me dormí sola yo sé que tú sabes que yo sé que te bote y que diré todo al revés pero que ya no te da nada de lo que yo te daba por eso te bote yo sé que tú sabes que yo sé que te bote y que diré todo al revés es que la gente goza y goza en la pista es gente muy lista yo sé que tú sabes que yo sé yo sé que tú sabes yo sé que tú sabes que yo sé yo sé que tú sabes yo sé que tú sabes yo sé que tú sabes que no te haga la lista como eres estrella y aquí sale la revista pero que mira mami mami bonita yo no sé que te pasa que ya no estás con la lista querida que nada vuela no te haga la lista como eres estrella y aquí sale la revista por eso llora que tú sabes que llegó la hora yo sé que tú sabes que yo sé yo sé que tú sabes yo sé que tú sabes que yo sé ay pero mira mami no te engañe que aunque pasen los años tú quieres que yo te arañe tú quieres que yo te arañe yo sé que tú sabes que yo sé Ay, pero mira mami, no te engañes Que aunque pasen los años, tú quieres que yo te arañe Yo sé que tú sabes que yo sé Se están llevando un libro o regalos, sorpresas Y todo lo que traemos del fondo Así que mientras sigan bailando, sigan participando con Tiumayoni Todos van a ser ganadores de algún premio en el Fondo de Cultura Económica Y también les recordamos que pueden pasar a ver la bonita obra que hizo Eco en el librero Y ahorita seguimos con ustedes Déjame ver aquí, déjame con los ojos cerrados Déjame ver si alcanzo a ver a Betty o a Claudia Digo, no hay favoritismo en absoluto Bueno, y en lo que reciben regalos todos Les quiero recordar que toda la tienda tiene descuentos desde el 10 Hasta el 50% en los libros También una novedad este año es que tenemos meses sin intereses De 3 y 6 meses sin intereses Obviamente dependiendo del monto que vayan a comprar En la caja se marca cuáles son las tarjetas participantes Y cuáles no Para que no haya ninguna duda Muy bien Y digo Este, una canción más ¿Quieren una canción más? ¿Qué les parece? Por supuesto, quien baile esta canción también se va a llevar regalos sorpresas Ya sé Mira, así como dijera el ínclito Ya sé que no aplauden el caso Ya sé que ustedes bailan por los libros Ya lo sé, ya lo sé Y eso es ser danza por libros Qué cosa tan bonita Chicas, son ustedes hermosas Y además de hermosas Son, yo creo que la hermosura les brota Porque son tan inteligentes Eso es tan lindo, tan lindo, tan lindo Muchas gracias por existir Una última cosa Antes de Perdón por interrumpirte Les quiero recordar que tenemos una bonita cama Para que vengan, se hagan fotos Este, disfruten La idea es que demuestren por qué estuvieron en la librería Rosario Castellanos Y en la pijamada literaria Aprovechen Así Y el hashtag que usamos Pues si suben sus fotos Suben sus regalos Es Libro, este Noche de libros FC Ducal Todo junto Y Una canción más La siguiente canción Todos van a ser ganadores de algo Música sabrosa Mujeres sensuales Una cama No sé No sé Me cuesta trabajo hacer la combinación Pero bueno Sabrosura y calidad titi Dívenlo Enamórate bailando Enamórate conmigo Yo sé que estando abrazado Vamos a sentir lo mismo Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, así Así, así Así, así Así, así Pegaito Enamórate bailando conmigo Así, así Así, así Pegaito Enamórate bailando No lo pienses, no lo pienses Deja que los cuervos hablen Que bailando ellos entienden Que la música nos lleve Donde nos lleve Porque lo que está marcado Nadie puede evitarlo Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Enamórate bailando conmigo Así, 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 pegadito Agua, sobrosura La pista es feliz y yo con la grita Te invito a que baile No llame el sonido Enamórate bailando conmigo Es que estoy tan saludo contigo Enamórate bailando conmigo Acercate un poquitito Pega tu cuerpo al mío Enamórate bailando conmigo Te necesito aquí a mi lado Bailando pegadito Enamórate bailando conmigo No, 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 no me dejes bailando solito Enamórate bailando conmigo Enamórate bailando conmigo Pero que acércate Agua 85 aniversario Bailando de la Rosario Castellano Conmigo Con todo mi cultura económica Bailando De todo el mundo gozando Conmigo Todo el mundo está bailando Bailando Ya no me importa la cosa de ella Conmigo Desde aquí a donde quiera Bailando Baila, baila, mamá Conmigo Ay, qué bonito es Bailando Ay, qué precioso está Conmigo Te repito que Bailando Enamórate bailando conmigo Así, así Así, así Pegaíto Enamórate bailando conmigo Así, así Así, así Pegaíto Sabrosura, mire Yo sé que son ustedes una maravilla Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé Déjame ver dónde está Ah, claro Chicas Bueno, bueno Por el Y ese estuvo bien Por el Y ese estuvo muy bien ¿A ti ya te tocó, eh? ¿Eres qué? ¿Eres psicóloga? Tienes todavía mucho tiempo para arrepentirte De todos tus pecados Pero no te preocupes Está muy bien, está muy bien Son de esos libros que queremos que lleguen a las manos Que realmente deben Para que la gente los disfrute Este, aquí tenemos todavía más Más regalitos Estos lo pueden dar Para toda la gente bailadora de esta noche ¿Quieren que sigamos? Supongo que estamos teniendo un éxito maravilloso Para la próxima vez que nos presentemos Y un y llevamos libros Entonces vas a ver Vas a ver que la gente va a estar muy feliz con nosotros Antes, 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 por favor Nada, señorita ¿Ya llegó la autora o no? Sí Por cierto, si nos quieren buscar No les hemos dicho quiénes somos Porque es un asunto Es un asunto de protección Ya que la última vez que nos anunciamos en las redes Llegaron los cobradores del COPE El de Electra Y todos esos asuntos Entonces es por eso que nos decíamos Pero bueno Serían ustedes tan gentiles De regalarme un aplauso A Alex Ocampo en la percusión La conga A Jonathan en la percusión En la voz La dirección Gracias, gracias Y en todo grupo que se precie de serlo Siempre tiene que haber un viejo pelón Que cargue las cosas Así que Bravo Un fuerte aplauso a nuestros invitados de honor Sí, señor Muchísimas gracias Bueno Los invitados de honor por supuesto Un aplauso Son todos ustedes Obviamente Los invitados de honor Son la gente que nos regresa Con regala con su presencia ¿Cierto? Exacto ¿Qué te parece que para todos los invitados Que están comprando sus libros Y disfrutando de la noche Pasamos con la tómbola Damos un descanso Con ustedes Vamos con la tómbola Para que toda la gente pueda ganar Tenga chance de llevar sus libros Pasamos a la tómbola Y ahorita hacemos un par de canciones más Y nos despedimos ¿Sale? Perfecto Pues ¿Qué les parece que intentamos otra vez La bonita app? Todos los que ya están conectados El código URL Bueno, bueno Si les recordamos Que pueden ver En donde están los libreros Códigos QR Ahí pueden acceder por favor Y ahorita A ese código Les va a dar un acceso Una página Con preguntas Y ahorita vamos a tener sorpresas Quien conteste Quien sea el primero que conteste Y correctamente Obvio Entonces Dejamos aquí Omar Para que lo vea Y les recuerdo Ahí tenemos Un photo opportunity Una cama En donde hay libros Pueden tomarse su selfie Recuerden Nuestro hashtag Noche de libros FC educal Noche de libros FC educal Para que se tomen fotos Recuerden que tenemos Descuentos De hasta el 70% Son 50 editoriales Que están participando Con descuentos 50 Y son Cerca de 50 librerías A nivel nacional Que se han sumado Hasta esta gran Venta nocturna Entre el fondo De cultura económica Y educal Así que disfruten De estos precios Disfruten De nuestros grandes autores Esto va a seguir Todavía nos queda Mucho Mucho Por delante Esto no se acaba Hasta las 12 de la noche Recuerden Que el premio mayor Será La bicicleta Así que No se vayan Y seguimos Muy bien Muchas gracias Sandra Ya están listos Los que tienen la app Los que tienen Su código Ya están dados de alta Veo Todos felices Lo importante Es que no tienen Que estar aquí Y de sí misma Dinámica Vamos subiendo Un poco más La dificultad De estas preguntas Vamos a ver Qué tanto conocen Del nuevo fondo Y la pregunta es ¿Cuál de los siguientes Títulos No pertenecen A la colección Vientos del pueblo? Permítanme Permítanme Porque está haciendo Otra vez cosas raras Esto Esto no es Esto no es No Tampoco Bueno Vamos a cambiar La pregunta Para que no estemos Con esta Dinámica Porque si Eso de perderlas No está No está muy divertido Cambiemos dinámica Sigue siendo Historia del fondo Vamos a ver Qué tanto Conocen del fondo Nombre del festival Que se realizó Por el 80 aniversario Del FCE Nombre del festival Que se realizó Por el 80 aniversario Del FCE Del FCE Uno Dos Tres Cuatro Cinco Nuestros felices Ganadores Fueron dos Jazmín Pintor Jazmín Pintor Jazmín Pintor Jazmín Pintor Un fuerte aplauso Por favor Se lleva un Bonito paquete De libros Niños y jóvenes Que siguen siendo La otra Y sabes que Solo hubo dos Que respondieron bien Yo creo que El segundo Que respondió bien También se merece Un regalo Gabriela María García Carrera Muy bien Muchas felicidades Te llevas uno De los paquetes Que nos hicieron El favor de darnos Los de la exposición La Hora del Té La Bienal de Cartel En México Muchas felicidades Y vamos por Otra pregunta Para que manipules Todos están listos Y la pregunta es La pregunta es Es difícil Autora del libro Slash Hombres y máquinas De la colección Popular Uy 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 Está muy fácil Acaba de ser lanzado Este maravilloso libro Dos Tres Cuatro Cinco Y nuestro afortunado Ganador o ganadora La que respondió En menos Ahora le tuvimos Un empate en tiempo Eso está interesante Pero que no es Hasta en microsegundos O no se lo habían hecho Hasta en microsegundos Centésimas Empataron Las dos respuestas Lilian Nancy Bravo Y Adriana Garcidueñas Villalobo Un fuerte aplauso Empataron Empataron el tiempo En Por 08 14 Centésimas Igualito ¿Y cuál es el nombre De la autora? Larisa Reisner Se lo recomendamos Mucho Es una novedad Del fondo De cultura Económica Un aplauso Por favor Para las chicas Felicidades Gracias Están con Con sus boletitos En mano Que ya los veo Ansiosos Que ya hasta ahora Es cuando empiezan A desear Que no salga el suyo Para poderse llevar La bicicleta Me queda claro O el librero Que no sé si ya vieron Como el artista eco Que cosa tan maravillosa Está armando Con ese librero Va a ser un honor Eso ya no va a ser Un librero Va a ser una pieza De colección Así que En lo que terminamos De ver La intervención De eco Vamos a sacar Boletitos Para seguirse llevando Paquetes de libros Y el siguiente Paquete de libros Se lo va a llevar El número 1553 Número 1553 1553 A la una Ah Bravo 1553 1553 Perfecto Muchas felicidades El siguiente boleto Ganador Va a ser Para el número 1754 Número 1754 1754 Ah Un aplauso Felicidades No Estamos muy animados Ya me di cuenta Que empiezan a tocar ellos Y me los agota Vuelve a tocar Y les regresa el ánimo Pero sigamos Sigamos Yo sé que Es temporal Es temporal El número 1567 1567 A la una Ajá A las dos No Otro número Aquí adelante Adelante Vamos a darle Vamos a darle Unas vueltas Más En lo que les damos Vueltas Todavía hay niños Aquí en la librería Necesito tres niños Que quieran Ganarse un paquete De libros Niños Todavía hay niños ¿Dónde están los niños? No hay niños 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 El grande ¿Sí? ¿Dónde están los niños? Ah, ok, ok Ok, aquí tenemos un niño ¿Ya? Son todos los niños Es una situación Muy extraña Para hacer esta hora Espérate amigo Espérate Vente, vente Vente Mira, por haber llegado En primero Y al parecer Ser el único niño Ya te ganaste Un paquete de libros Y te vas a llevar Uno de los mejores títulos Que tiene Que tiene El fondo de cultura económica Que es La peor señora del mundo Un fuerte aplauso Bueno, que regalazo Y aprovechando Que está aquí Ven, ven, ven Tampoco Corra Aquí tuvimos A Francisco Hinojosa Por cierto En la hora infantil Aquí estuvo hace rato Estuvo participando Firmando libros Fue una buena experiencia Y sí Vamos a dejar que él Nos saque los próximos números Para ver Quien de ustedes es ganador ¿Lo quieres decir? Yo le digo Veintiuno setenta y seis El número Veintiuno setenta y seis A la una Por acá Escuché Veintiuno setenta y seis Por allá Escuchan A ver Los compradores De libros Por allá Los lectores Allá viene Allá viene La lectora Grita Grita Veintiuno setenta y seis Les seguimos recordando Que hay cincuenta editoriales Felicidades Ya se fue la mano Santa No sé Más bien Si me parece extraño Que no haya más niños En la librería Pero sigamos Con los boletitos El siguiente paquete De libro Va a ser para el número Diecisiete Veintitrés Número Diecisiete Veintitrés Diecisiete Veintitrés A la una Diecisiete Veintitrés A las dos Por allá Atrás No No Bueno Saquemos El otro Uno más Acá está Acá está El grande Los otros La otra parte Antes de que los echen El número Quince Cincuenta y ocho Quince Cincuenta y ocho Eso Muy bien Perfecto Muchas felicidades Un aplauso Un aplauso Seguimos en autores Una más Y luego vamos con Yuma Ok Quieren seguir Escuchando música Quieren ganar Libros bailando Muy bien Muy bien Vuelta Le damos vuelta Le recordamos que hay más de cincuenta editoriales participando con descuentos de hasta el cincuenta por ciento de descuento Así que aprovechen por favor Vean los libreros Vean los libros Los autores Es una gran variedad de autores y de libros que tenemos ahora Los que saquen mi puñito van a tener un regalo El primer ganador puede ser Once noventa y ocho Once noventa y ocho Once noventa y ocho Once noventa y ocho A la una A las dos No hay once noventa y ocho Next Y ya nos vamos con Yuma Yumi Veintiuno cincuenta y seis Número veintiuno cincuenta y seis No, tampoco Tampoco Veintiuno cincuenta y seis Diecisiete treinta y uno Número diecisiete treinta y uno Diecisiete treinta y uno Aquí está la ganadora Un aplauso Por favor Felicidades Y quedan dos Dos últimos dos ganadores De esta Tómbola va a ser Cero cinco ochenta y cuatro Número cero cinco ochenta y cuatro ¿En serio? No, que Vamos, un fuerte aplauso Un aplauso Y el último número Bueno, que suerte Ya regresó nuestro querido Paco Del turibús Y esto es trampa, eh Porque supongo que este Cero cinco ochenta y seis También es tuyo No puede ser Más bien, alegrense Ella ya no se llevó la bicicleta Un fuerte aplauso Porque ya no se llevó la bicicleta Se la puede llevar cualquiera de ustedes Muchas gracias Muchas gracias y seguimos Paco, ¿nos quieres decir algo? Ya nos echamos La primera narración de una novela en turibús Experiencia por demás notable Sobre todo porque cuando vas narrando la novela en la parte de arriba del turibús Llegan las pinches ramas de las palmeras y los árboles Y tienes que estar cabeceando como futbolista de segunda Para que no te maten las ramas Pero primera experiencia Narramos una novela en turibús Y ahora se quedaron unas compañeras en cuentacuentos ¿Qué sigue? Yo vengo de contar novelas ¿Eh? Bueno, me voy ¿Tú lo hiciste? ¿Y me lo estás regalando? No, mi madre es dando y dando Está poca madre, compañera ¿Saben quién es? Es el jefe, es Pepe Revueltas, coño Un aplauso para la compañera Excelente, ma Pero no, dando y dando Yo te escribo lo que quieras Pero y dando y dando ¿Y luego? ¿Quién se lo queda? Yo No, no ¿Quién te lo dio? Si tú lo hiciste Ah, no lo hiciste tú ¿Quién lo hizo Sandra? Sandra, ¿quién hizo esto? Esto fue parte del 80 aniversario ¿Es un póster? ¿Y tenemos más? Cayitos Yo no firmo nada hasta que no me den una No, vale madres No me toca nunca nada Hoy llegó el ministro de Cultura de Venezuela No, no Quiero Pepe Revueltas A mí nada de paz Quiero revueltas Más revueltas, menos paz Está padrísimo Ahorita te pongo algo Este Ministro de Cultura de Venezuela Estuvo por aquí hace un rato Se retrató con una Con una Chapa Con un botón del fondo Y cerramos el acuerdo Para estar en la Feria de Caracas Y romper el bloqueo Compañeros Vamos a llevar 8.500 libros A la Feria del Libro de Caracas En noviembre Entonces Me regaló una botella de ron Pero Ah, no puedo recibir regalos Ve, no bebo Alcohol Entonces Tuve que Declinar Veo por las caras De algunos de ustedes El mensaje De que pendejo Se lo hubiera quedado Y lo hubiera compartido Pero las reglas De la 4.3 Son claras Aquí no recibimos regalos No recibimos prebendas No hay moche Ni siquiera Entonces Lamentablemente Le tuve que devolver Su botella de ron Maravillosa Al Ministro de Cultura De Venezuela Pero la noticia es que Vamos a romper el bloqueo Que hay contra Venezuela Y vamos a llevar 8.000 85.000 libros A Caracas A la Feria del Libro En noviembre Y siguen Yuma Yumi Yuma Yoni Sigue Yuma Ustedes 3, 2, 1 Fuego Sabrosura y calidad Y estamos en el 85 Aniversario Del Fondo de Cultura Económica Y si ya estamos en eso Serían ustedes San Gentiles De regalarnos Un aplauso Para Sandra Montoya Nuestra Nuestra queridísima Anfitriona Si señor Y la cosa Se pone caliente Nene Sé que tú no quieres Que yo a ti te quiera Siempre tú me escribas De alguna manera Si te busco por aquí Me sales por allá Lo único que yo quiero No me hagas sufrir más Rumbera Por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir Bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañas Duele Y después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No, 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 no Se acuerda más de ti Llorarás y llorarás Sin nadie que te consuele Así te darás tu cuenta Que si te engañas Pero que mami Cómo duele Nene Así la cosa me ha pasado Pero mira Ya no Eso se acabó Se terminó Lo que se daba No, 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 no No, 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 no Llorarás, tú llorarás Llorarás, nadie te comprenderá Llorarás, todo lo malo que hiciste Llorarás, oye mira se acabará Llorarás, llora que lloras Llorarás, llora señora Llorarás, porque conmigo ya no estás Llorarás, oye yo sé que llorarás Llorarás, bueno que me iré a saltar Llorarás, ay se acabó Llorarás, se terminó Llorarás, llorarás Y ya no volás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Sí señor, tenemos, seguimos teniendo parejas nuevas y de paquete, ganadoras espectaculares Sí señor Sabrosura, con la siguiente melodía vamos a dar paso a tantas cosas, por supuesto que les voy a suplicar sean ustedes tan gentiles de regalarme un aplauso para Eko, que nos está regalando con su arte allá atrás mi compadre, pintando como él sabe, es un artista mi compadre, además es un artista mi compadre, Eko y yo venimos a la moda, hoy venimos sin un pelo de tontos compadre, ahí estamos, sí señor, sabrosura y calidad Titi La siguiente melodía se la vamos a dedicar a las hermosas damas que nos regalan con su presencia en este universo enloquecido que le decimos tercer planeta del sistema solar Y es que en la experiencia que tengo para comunicarme con las mujeres no hay cosa mejor que llegar y decir perdóname, o sea no sé de qué pero tienes razón, ya, tú dices y me disculpo Sabrosura, Mimi Dime Feliz aniversario, fondo Pido la paz para esta guerra Quisiera deponer mis armas Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Y andar en malos pasos Hoy vengo a suplicarte Quiero que sepas que he cambiado Yo también Estar sin ti ha sido amargo Porque me tuve que perder Y andar en malos pasos Hoy vengo a suplicarte Y a pedir perdón Ay, perdóname Perdóname No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname Perdóname ¿Qué tengo que hacer? Si quieres Me rindo a tus pies Quiero que sepas Que he cambiado Estar sin ti ha sido amargo Parar con esta hostilidad Que no conduce a nada Y hoy vengo a suplicarte Y a pedir perdón Y a pedir perdón Y a pedir perdón Ay, perdóname Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname 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 No me hagas llorar No me hagas llorar No sé cómo hablar Ay, perdóname, perdóname ¿Qué tengo que hacer? Mira si quieres yo me rindo y me rindo y me rindo Perdóname, perdóname Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Porque estaba equivocado y ahora regreso arrepentido Y muy enamorado de ti Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Ya no quiero sufrir si no estás conmigo Por favor, vuélvete, lo pido a ti Perdóname, si ya no puedo sentir si no estás conmigo Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Estoy suplicando porque estoy arrepentido Casi, casi llorando por ti Pido la paz para esta guerra, amor perdóname Perdóname, esto pasa contigo y conmigo así ¿Qué voy a hacer sin ti? Perdóname Si ya no puedo seguir, si tú no estás aquí Me hace falta tu presencia Tú eres la existencia que le da sabor a mi existir Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Mira que yo te lo ruego, te lo suplico Te necesito junto a mí Tú eres la cosa más linda Tú eres la cosa más hermosa Que yo necesito en la vida Por eso, mujer consentida Te voy a seguir cantando Hasta que tú voltees Ahora es cuando Cuando se necesita una cosa bonita Una cosa de verdad Porque mira, te voy a decir Te voy a abrir mi corazón Esa es la realidad Un día me estaba pasando Y así yo estaba cantando Estaba desconsolado Así que viva caminando Por la condesa Aunque no te interesa Yo iba así Y me metí a una librería Y encontré una cosa linda Una cosa que yo no sabía Había cualquier cantidad de historias Unas terroríficas Otras muy bonitas Eran magníficas Era un libro Lo que yo encontré Y así leyendo libros Te olvidé Así leyendo libros Yo me superé Ya no te necesité Y ahora yo mira Te lo digo que Soy un hombre completo Para ti si tú quieres Ya no soy aquel esqueleto Ya tuve un poquito de pulsura Y eso me sirvió Para mantenerme en esta vida dura Y ya no voy a terminar Si yo sigo cantando Para decirte en esta noche Maravillosa de aniversario Por eso te lo digo Por eso te lo digo Yo te lo puedo cantar a diario En el 85 es 85 años Del fondo de cultura económica Eso es una cosa astronómica Que ha ocurrido en este país Suene con sabor Porque en la orquesta somos todos No los mates No los mates No los mates Vamos a escucharlos Ellos son los que son los importantes En este día Y desde antes Porque son los lectores Porque son los lectores De este mundo Son los señores Que harían sin ustedes Los autores Yo no sé qué Porque siempre se necesitan En el mundo Gente así Gente que sepa Gente que da lectura Sean inspectores Y por eso el día de hoy Les decimos Gracias señores Así sencillo Y señorita Claro que sí Gracias señores A toda la gente Que viene al fondo A celebrar Gracias señores Con influencia Sin inteligencia Gracias señores Pero con plena conciencia De lo que decimos hoy Gracias señores Mira se van Yuma y Yoni Con sus tambores Gracias señores Y esto se acaba de terminar Se los decimos cantores Gracias señores Muchas gracias Felicidades Fondo de Cultura Económica Gracias señores Hasta pronto Muchísimas gracias Gracias Bueno, bueno Un fuerte aplauso Para Yuma y Yoni Que ha estado con nosotros Muchísimas gracias De verdad Continuamos con nuestro Programa literario Y bueno Ahora tenemos A Viviana Benchuchan Y a nuestra querida Periodista Que la va a entrevistar Este Por favor Les pedimos Que se acerquen De este lado Cerquita de la De la galería Mónica Maristain Estará entrevistando A Vivian Con su más reciente Libro Permanente Obra Negra Así que los invitamos De este lado Por favor Estamos cerquita De la galería Para que escuchen Esta interesante Intervención Ok Muchas gracias No hay otro Microfono Para que tenga Bueno, bueno Hola Vivian ¿Cómo estás? Hola Mónica ¿Bien? Bueno Muy contenta Por poder presentar Este libro Fundamentalmente Porque es un libro Distinto Es un libro Absolutamente Inesperado En un ambiente Editorial Bastante movido Que por otro lado Vamos a hablar Ahora de muchas cosas Entre ellas De las editoriales Independientes Que vienen Bastante fuerte Últimamente Tú aquí El otro día Leía Y sacamos Una noticia Que decías Que denunciabas ¿No? Estaba editorializado Esa cabeza Como si El amarillismo Periodístico Rampante O sea A mí me parece Que más que denunciar Lo que hablas Es precisamente De la obra negra Como algo Que da trabajo A los escritores Y como algo Que además Transcurre Como un discurso Paralelo ¿Es así o no es así? Sí Bueno Permanente obra negra Es muchos libros Es un libro Que es muchos libros Y que Está publicado En distintos formatos Acá en el fondo Solo encontrarán La versión Libro, libro Libro convencional Por ahí hay unos chicos Que traen el libro Suajado Lo metieron Un poco clandestinamente Y hay un fichero Y entre otras cosas A mí me interesaba Reflexionar Simultáneamente Sobre las posibles mutaciones Del libro A partir de Digamos La revolución digital Las mediaciones Tecnológicas Contemporáneas Y por otro Sobre la vida Material del escritor Es decir El escritor Además de tener Imaginación Tiene estómago Tiene entraña Paga una renta Manda Cuando tiene hijos A la escuela Paga una colegiatura Y en el caso De las escritoras Esta vida material Es doblemente Compleja Es decir Vivimos en medio De la precarización Generalizada Y históricamente El escritor Ha tenido que hacer Labores Inesperadas A veces No deseadas Han vivido Bajo la consigna De la doble O la triple jornada Y entre esas Labores Clandestinas Se encuentra Por ejemplo La negrería literaria Y entonces Hace muchos años Y es una anécdota Que aparece En el testimonio Del libro En uno de los Ficheros del libro Cuando yo empecé A escribir Y me fui a casa De mis padres Y dejé la academia Empecé A volverme Famélica No tenía dinero Para pagar la renta Ni para comer Y una amiga Que me veía Medio anoréxica Me llamó una tarde Era una amiga Que además Le conseguía Trabajos muy raros Muy excéntricos A veces medio sospechosos A todos los escritores Hambrientos Y me preguntó Si me interesaba Tener un trabajo De negra Y yo le dije ¿Qué es eso De un trabajo De negra? Y me dijo Sí, negra literaria Y entonces Atravesé Una de las experiencias Más humillantes Extrañas Reveladoras De mi vida De mi vida como escritora Justo cuando empezaba A escribir Y la negrería literaria Para quienes no lo sepan Es este trabajo invisible Que hace un escritor O escritora Escribiéndole el libro A alguien más El libro que será firmado Por una cara rentable Por un deportista famoso Por un político ¿No? En política Los discurseros Son muy conocidos Son muy conocidos Mal pagados también Y es otra forma De la negrería literaria Y entonces Yo hice un libro Para un Escribí una novela En tiempo récord En un mes Trabajaba 12 horas diarias Para un empresario Que nunca me pagó Por la novela Un empresario Muy multimillonario Tenía hoteles Porque Me too Me too El empresario Además De mis servicios Como negra literaria En cierto momento Me empezó A tirar la onda Digamos A acosar de un modo Que no fue muy abusivo Pero de todas formas En cierta En una cena Me dijo Tú podrías dedicarte A escribir Es decir Me estaba ofreciendo Un tipo de transacción ¿No? Convertirme en una especie De objeto A cambio de que me pagara Mi trayectoria literaria Por supuesto Decliné De manera Nada Amable A sus invitaciones Y entonces Me dio un cheque Sin fondos Y esa A partir de ahí Entendí entonces Más allá de la anécdota Personal Que en el caso De las mujeres La negrería literaria Que siempre es una forma De despojo De algún modo De la propia voz Aunque sea un trabajo Porque en efecto Es un trabajo Es un laburo Pues Hay un despojo De la propia imaginación De la propia voz De la propia subjetividad Pero en el caso De las mujeres Como estamos más precarizadas Somos doblemente vulnerables ¿No? Entonces a mí me interesaba A meterme en los sótanos De la literatura En esos lugares oscuros No muy visibles Que forman parte De la industria editorial Históricamente Pero sobre todo A partir Digamos Del siglo XIX Y el surgimiento Del folletón Y una buena parte De permanente obra negra Es un recuento De las negrerías literarias Históricas De escritores Como Gerard de Nerval Que fue Negro literario De Alejandro de Humá Pero también Me pregunto Sobre las otras formas De explotación Simbólica De nuestra época Bueno Hoy por ejemplo Estuve todo el día Haciendo un prólogo Muy largo Sobre las historias De amor y desamor De la época victoriana Precisamente Porque yo también Tengo que pagar La renta Digamos ¿No? En ese sentido Vos sabés que Álvaro Enrique Hacía libros De autoayuda Con otro nombre Es también terrible Eso ¿No? Y sabes Los títulos De esos libros De autoayuda Permanecen también En los sótanos De la literatura Bueno Yo he tenido Que hacer Todo tipo de trabajos Creo que Lo que he escrito En los últimos 10 años Ha tratado solamente Sobre dos temas Obsesivamente El trabajo Y el plagio Porque creo que además Van juntos Y quizá El otro tema Complejo Que está detrás De permanente obra negra Es por un lado El plagio Como forma de despojo Pero también El plagio Como forma Como estrategia estética ¿No? Y como estrategia anarquista Y como una forma Robinjudesca Digamos En que las negras literarias Se vengan De sus negreros Si ustedes se acuerdan Ahora que estamos En la librería Y hay un montón De referencias Y autores Que nos rodean Hace algunos años Hubo un escándalo Por los plagios De Bryce Echenique Y cuando lo entrevistaron En la televisión Él dijo No, pero yo no he plagiado nada Quien plagió Fue mi secretaria ¿No? Es decir Que es un eufemismo De la negra literaria Entonces yo entendí Dije Que lista Es su secretaria Lo que hizo Fue ir dejando rastros Del plagio Como forma de denuncia De este trabajo invisible Entonces En este libro Hay un grupo De negros Y negras literarias Que viven En condiciones Más o menos carcelarias En un barco negrero Como los viejos Barcos negreros Del primer Y atroz capitalismo Que trasladaban Hombres y mujeres Esclavos de África Que se amotinan Contra la figura Del autor Escribiendo un libro Hecho de pequeños Robos Hurtos Plagios Reescrituras Sampleos verbales Y que es el libro Que de algún modo Tiene el lector Entre sus manos También es cierto Que el plagio A veces Puede llegar a ser Un argumento Para las redes sociales Y puede ser Sumamente dañino Digamos Estuve hablando Con Satiela la triste Y él me decía Que había algunos Plagios En una nota Pero él tuvo Que renunciar Al premio Entonces yo decía Bueno, pero ¿Qué tiene que ver El premio Con ese plagio De alguna nota? Pareciera ser que la moral Se corre ¿Cómo ves el tema Del plagio? Bueno, a mí me interesa Justamente Ampliar la discusión Del plagio Que sería un término General Para hablar de muchas Estrategias históricas De las vanguardias De los escritores Más revulsivos Más disruptivos Que han hecho una crítica De la propiedad Propiedad En la cultura Escritores que han pensado En el lenguaje Como un espacio De propiedad común Es decir El español no te pertenece A ti Ni me pertenece A mí Nos pertenece A todos Y de algún modo Esta idea De que todos Lo sabemos Entre todos Entre todes Para decirlo correctamente Es decir Que la producción Del conocimiento Nunca es Una producción Individual Y que hay Un encumbramiento Desde el siglo XIX Con el mito Romántico Del autor De la genialidad La originalidad La inspiración El talento Como experiencias Exclusivamente Individuales Pero siempre Esa es digamos Una de las Consignas del libro Escribimos con palabras Prestadas Lo que pensamos Lo ha pensado alguien Antes que nosotros Lo que escribimos Lo hemos leído De algún modo Antes Y abrevamos Siempre De las palabras De los demás De las conversaciones Del cine De la música Entonces Esta idea De la cultura Como una Gran producción Cultural Es en el fondo Lo que más Me interesaba Poner en relieve En el libro Que además Estuvo acompañado De un programa Público Muy amplio Donde estas estrategias Las socializaba Con un montón De gente Escribíamos a muchas Manos En el espacio Público Etcétera Sí Estaba pensando En el tema De la palabra Porque yo Tuve que hacer Plagio Porque a mí Hace tres años Me agarró Un derrame cerebral Y yo no podía Absolutamente hablar Entonces tuve que Hacer plagio De todas De todas De todas Las palabras Buscar en el diccionario Buscar en Google Este Y pensaba En ese sentido ¿Qué piensas tú De aquellos Que escriben A cuatro manos O a seis manos Bueno, yo creo Que ya escribimos Todos a cuatro manos Y a seis manos De algún modo En internet Está este libro Que ahora pueden ir A buscar Bien importante De Cristina Rivera Garza Que escribió Hace más o menos Cinco años Que se llama Los muertos indóciles Que reflexiona Justamente Sobre las coautorías En la era digital Y cómo Vamos produciendo Sentido entre todos Es decir Y además saltamos De un discurso A otro Que es personal Y es de otros Y vamos de un lado A otro Y se va generando Sentido de manera Colectiva Entonces Creo que eso Es cada vez más Común Hay muchísimas Aplicaciones A veces de código abierto A veces no Como el Rise Up Que lo uso mucho En mis talleres Donde escribimos A varias manos Y en Tumbón Ediciones Por ejemplo Todas las contraportadas Fueron escritas A varias manos En los lugares Más inopinados Por lo demás Desde la cocina El comedor Los pasábamos Entre todos Y publicamos Entre otros A un colectivo Que se llama Wuming Que en chino Quiere decir Cinco manos Que son cinco escritores Que antes pertenecieron A un colectivo Multitudinario Que se llamaba Luther Blissett Y que han publicado Una enorme cantidad De libros Escritos a varias manos Que además Eran intervenidos Por los propios lectores En internet Y que empezaron A escribir En los años 90 Cuando entendieron Que esta nueva herramienta Digital Esta nueva mediación De la lectura Iba a derribar De algún modo O estaba derribando ya Los cimientos De la hegemonía Del autor Y entonces aparecían Estas autorías Colectivas En ese sentido ¿Tú entonces Ves la escritura Como un arma de lucha Incluso pensando En la cuestión De género? Sin duda En permanente Obra negra La escritura Es una herramienta De sublevación Permanente En uno de los ficheros Me dediqué A rastrear Por un lado Las formas En que la escritura Como decía Levi Strauss También ha sido Un instrumento De dominación Sobre todo De los imperios Y entonces Me puse a rastrear Todas esas formas En que por ejemplo En el gran pensamiento De los filósofos Europeos Kant, Hume Se justificó La esclavitud negra Pero por otro lado Me dediqué A rastrear Las formas En que Distintas escrituras Y no siempre Me refiero A la escritura A nuestro código Compartido Sino a otras escrituras Otros códigos Clandestinos Fueron formas De huida De liberación De resistencia Me encontré Anécdotas Por ejemplo Sobre los códigos Inventados Por las negras De las plantaciones De azúcar En Estados Unidos Que a partir De el tipo De trenzado Del pelo Iban dejando Señas Sobre las rutas De escape Entonces Había un tipo De trenza Muy pegada Al cráneo Que indicaba No cruces La cordillera ¿No? Si te hacían un molote Decía Hay un capataz En el montículo En fin En fin Y había La historia Del blues Proviene De estas canciones Que eran Aparentemente Canciones Sobre La osa Polar Pero era En realidad Sigue el camino De la estrella Hacia el este Donde están Estos compañeros Esperándote Entonces Como también Ha servido Como un código Revulsivo Me leí Una anécdota Que quizá Tú conoces De En uno De los centros De detención De la dictadura Chilena Algunos Presos Podían recibir A una maestra Una vez a la semana Para que les diera clase Y esta maestra Dejaba siempre Un pedazo De graffiti Porque estaba Prohibido escribir Por supuesto Para los Los reclusos Dejaba un pedacito De graffiti Que se guardaban Entre las uñas Los detenidos Y escribían En el La parte trasera De unos dulces Que a veces tenían O de las servilletas Del poquito papel Que tenían Y ahí mandaban Mensajes Hacia afuera Con la misma maestra Y lo hacían bola Y le llamaban Caramelos Porque si venía Un oficial Se lo metían Rápidamente a la boca Y podían esconderlo Y como eso Me encontré Una enorme cantidad De cosas Estaba pensando Ahora en los 12 En esta película También uruguaya Que muestra Pepe Mujica Y que bueno Fueron Los tupamaros Fueron presos No podían escribir No podían Casi respirar Digamos Y como Van encontrando Lenguaje Por ejemplo Con los sonidos Como estas cosas Del morse Te quería preguntar Por otro lado ¿Qué pasa con ¿Qué pasa con Las viudas Los parientes De los escritores Cuando mueren? Porque pensaba En Borges ¿No? Pensaba La viuda La viuda Hay otras Hay otras Hay otras Bueno En el caso De María Kodama Bueno En alguna vez Hace algunos años Dos o tres Cuando surgió Una de las muchas Llamémoslas así Polémicas literarias Alrededor de los Derechos de Borges Puse un tweet Que decía Que Borges Había escrito Había inventado El infierno Y el paraíso De la escritura Es decir El plagio Y María Kodama ¿No? Que en el Y lo decía Porque es la gran ironía De la obra de Borges Que él Ante la tumba De Macedonio Fernández Dijo Que es alguien Que por cierto Aparece Siste muchas veces En el libro Que lo había adorado Hasta el plagio Es decir Que lo había admirado De tal manera Que probablemente Borges no fuera Más que una invención De Macedonio Fernández Aunque mucha gente Pensaba que era al revés Y entonces Hace algunos años Tú también estarás Muy enterada De el caso De Pablo Cachatllán Que es un escritor Que ha usado Estrategias conceptuales Muy contemporáneas De reescritura Que decidió engordar El alef Y entonces Escribió Lo que él llamó El alef engordado Que simplemente Consistía En transcribir El mismo libro El mismo cuento Célebre Canónico De Borges Paradigmático Pero con algunas Palabras agregadas Que usó un sistema Para irlo agrandando Publicó 100 ejemplares En una editorial Minúscula Que circularon De mano en mano Pero llegaron A las manos Incorrectas Llegaron a las manos De María Kodama Quien emprendió Una furiosa Demanda Judicial Que duró Muchos años Que primero Ganó Cachatllán Luego perdió Y luego Después de la movilización De una enorme cantidad De escritores Y de una discusión Pública Bastante acalorada E interesante Finalmente Volvió A ganar Cachatllán Pero ahí Lo que es irónico Lo tremendo Es que toda la obra De Borges Habla De una u otra forma Si pensamos En Pierre Menard De la reescritura Y su obra No es más que Una reescritura Permanente De algunos problemas Filosóficos De la propia obra De Macedonio Y él usó El plagio También de manera Bastante sistemática Pensaba yo En Roberto Bolaño Pensaba yo En esas viudas Que por ejemplo Abren su biblioteca Y empiezan A reeditar O a editar Libros póstumos Que no existen Y a inventar Como una reescritura De Bolaño Que eso también Es conmovedor Por un lado ¿No? Sí, bueno Porque me imagino Que la viuda Y los hijos De Bolaño También tienen entraña Tienen que pagar La renta Tienen que pagar Los estudios Y es complejo Lo que pasa Con las escrituras Póstumas Muchas veces Son formas De la traición A la obra misma Porque Pero a veces Son también Formas de Releer a esos autores Desde otro lugar Quizá desde obras No acabadas En proceso Que pueden abrir Otras perspectivas De lectura De lectura también Sobre esa obra Estaba pensando En muchos De los escritores Que nombras Y bueno Nombras por supuesto Milamatas Y nombras a Libertela Y me quedé Porque hace muy poco Leí un libro Maravilloso Que escribe Su viuda Bueno No su viuda Porque ya estaba Separada De él Y pensaba Que Libertela También tiene un hijo Que es escritor Y pensaba Cómo es Este tema De la prosecución De su nombre Mi hijo Detesta la escritura Lo cual me parece Lo más sano En términos Psicoanalíticos Con dos padres Escritores Dijo Hasta aquí Esto es suficiente No sigamos Engordando esta biblioteca Y además Mi padre es bibliómano Tiene una biblioteca De más de 12 mil ejemplares De pobre Debe sentirse Muy abrumado Pero Esa conversación Entre escritores De algún modo También está presente En Permanente Obra Negra Es decir Es un libro Sobre los libros Sobre el acto De la escritura Sobre el acto Del subrayado El tachado Cómo los lectores Y las lectoras Nos apropiamos De los libros Y es sobre todo Yo creo Un Una especie De carta De amor Extraña A la propia Tradición del libro Y un llamado A permitir Sus mutaciones Posibles Y evitar Digamos Esta histeria Contemporánea Alrededor de la muerte Del libro Porque creo Que Las formas En que Los medios Modifican Nuestra escritura Y nuestra lectura Hoy Veo a mucha gente Posteando Mandando mensajes Escribimos todo el día Todo el tiempo De manera digital Y eso De manera ineludible Atraviesa también La página Entonces yo creo Que los escritores Y las escritoras Ahora estamos siendo Interrogados Por los lectores Que ya cambiaron Sus formas de leer Y que nos están pidiendo Que la página Sea también Que mute En esas direcciones Sea afectada Por esas tecnologías Y tú ¿Qué? Tú eres editora Tú eres escritora Acabas de escribir Este libro Magnífico Que se ha vendido Muchísimo Yo lo he visto Muy vendido ¿Cómo te sitúa Frente a la escritura Más allá De la obra negra? Hoy por la mañana Lo primero que me pregunté Fue ¿Y yo qué? De verdad Me adivinaste He vivido un proceso También de transformación En los últimos cinco años O diez O quizá desde hace mucho He ido tomando distancia O cierta distancia Del sistema literario Y sus rituales Aunque estamos acá En una librería En una presentación Conversando con la gente Pero para mí Era importante Empezar a acercarme A otras disciplinas Entonces empecé A trabajar Con gente De otros campos Desde antropólogos Sociólogos Gente de artes escénicas Y sobre todo Artistas contemporáneos Que usan procesos Que han tenido Una enorme influencia En mi forma De entender la escritura Es decir De algún modo He dejado la literatura Pero no la escritura No el lenguaje escrito Y me interesa Sobre todo Llevarlo más allá De la página A los muros Al espacio público A la escritura colectiva Pensar políticamente De la escritura A los posibles formatos De libro Que ya Digamos Este proceso Ya estaba en curso Cuando fundamos Tumbón Ediciones Porque una de sus Investigaciones Era pensar el formato Del libro Bueno Sobre todo Teniendo en cuenta Que el anterior libro Fue un libro De ensayos maravilloso Que escribiste Que no me acuerdo Ahora como se llama Escritos para desocupados Era ese Es increíble Es increíble Ese libro De ensayos Y teniendo en cuenta El tema del ensayo ¿Qué piensas tú Del ensayo? Porque ahora Todo el mundo Está empezando A escribir ensayos A mí me fascina El ensayo Y estoy empezando A pensar Y preguntándole A los escritores Si creen Que realmente Hay un ensayo Mexicano ¿No? Sí Bueno Yo creo que eso Es lo que escribo Siempre Creo que esto Es ensayo Aunque en la página De sexto piso Aparece en la sección De poesía Es algo muy extravagante Porque no es una novela Pero tampoco es poesía Pero tampoco es ensayo Ni es autobiografía Ni ficción Ni no ficción Sino una especie De trituración De todos los géneros literarios Para crear una nueva forma ¿No? O una posible nueva forma Seguir pensando En otros géneros ¿No? Y Pero Mientras lo escribía Ya hay muchos apuntes En el libro Al respecto Pensaba que era un ensayo Porque el ensayo Es esta forma Abierta Experimental Sigue siendo el laboratorio De la escritura Que me permitía Justamente Meterlo todo ¿No? Desde la primera persona En el testimonio En esta especie De confesión De mi negrería literaria De mi venganza Frente al negrero Escribiendo un libro Sobre negros literarios Plagiarios Amotinados Pero también Me permitía Meter las voces Ficcionadas De muchos testimonios De otros negros literarios Que encontré Casi siempre Anónimos En internet Muchísimas Historias De ese lugar Un poco Triste ¿No? De la voz Subsumida Del negro literario Y también está ahí Pero también está El esqueleto De la investigación ¿No? Todas las pichas Que yo fui copiando Como Walter Benjamin En su biblioteca Para escribir Lo que luego se llamó Los pasajes de París Todas esas notas Y esos apuntes También pudieron entrar Gracias a esa plasticidad Digamos Del género Que todavía llamamos ensayo Y piensas tú Que hay como un ensayo Mexicano Ahora Que hay Muchísimos ensayos Sí Me quedo por responder A esa pregunta Las nuevas generaciones ¿Crees que...? Sí, creo que A diferencia De generaciones anteriores Siempre hay una tradición Del ensayo En México Importante Pero siempre fue Un género Un poco Leído Ninguneado Por la industria Editorial A mí siempre Me pidió Mi editora Que escribiera una novela ¿Cuándo vas a dar Tu salto a la novela? Me decía Porque escribo ensayo Y porque la novela Es el género Más rentable Pero además El más prestigioso El que te da tu título Como escritora De algún modo Sigue prevaleciendo La hegemonía de la novela Y entonces El ensayo Siempre tuvo este lugar Un poco marginal Pero ese lugar marginal También le ha dado Una enorme libertad Porque podemos hacer Lo que se nos da la gana En el ensayo Y podemos escribir Ensayos en los márgenes A dos columnas Ensayo personal Ensayo político Ensayo que mezcla La teoría Crítica Con la Con la primera persona En fin Tiene una enorme apertura Y creo que también Hay esta proliferación Del ensayo En un mundo En el que está Urgiendo Que nos surge Repensar Crítica Y políticamente Entonces creo que el ensayo También es ese espacio Para ir encontrando Respuestas A un panorama Que parece Oscuro Sin horizonte Y sin futuro ¿Y qué piensa Una negra literaria Ex negra literaria Ex negra literaria De la página en blanco No hay que tenerle No hay que tenerle ningún temor A la página en blanco Todo lo contrario De eso se trata Este libro Que además está lleno De huecos Por donde Entra el lector Que son Creo que son Las habitaciones Del lector Las páginas del blanco Es el momento En el que Dejas de leer El libro Que tienes en la mano Y te pones a pensar Y estás escribiendo Continuando el libro Por tus propios medios Entonces el mito De la página en blanco Es otro de los mitos Del escritor romántico Digamos Que está totalmente Desbordado en esta época Bueno Muchísimas gracias Les voy a dar A una persona Que le haga una pregunta A Vivian Pero porque ya estamos Fuera de tiempo Una persona Que le haga una pregunta A Vivian Muy bien Eso hará más expedito El cierre Bueno Muchas gracias Gracias a ti Muchísimas gracias 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 Muy bien Pues continuamos Vamos a hacer Unas Dos rifas Si te parece Porque ya tenemos Ya tenemos A Luis y Amar Aquí también Este Que ahorita Reciente novedad Así que si te parece Omar Hacemos dos rifitas Nada más Y continuamos Me parece muy bien Sandra Los que falten Por meter boletos Por favor Aprovechen que sigue Berta la urna Ya no hay nadie más Ok Entonces vamos a darle Giro Giro ¿Qué hago? Lo parto así ¿Verdad? Sí, por favor A ver Perdón No va Muy bien Ahí voy Ahí voy Por si no Por si no sabían Están haciendo Una lotería literaria En la zona de sillones También están dando regalos Están regalando tazas Libros de autor Agendas Plumas Botones Y todo lo que se les ocurra Lo pueden conseguir En la zona de sillones Y pues continuamos Con la tómbola Vamos a esperar Que se junte Un poco más de gente Toda la gente Que tiene boleto En la tómbola Acérquese 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 Vamos a dar Paquetes de libros Promocionales Y pues empezamos Vamos con el primer número Ganador De esta ronda Que va a ser el número 21-88 Número 21-88 No Número 28-81 A las dos A las tres Ni modo Otra vuelta Sigue sin haber niños ¿Verdad? Hace rato me pareció Era uno corriendo Por aquí Pero Venías de verde Yo me acuerdo El siguiente número Que puede llevarse Un bonito paquete de libros Es el 11-83 11-83 A la una 11-83 A las dos No, ya no aguantaron El siguiente número Que ya esperamos Sea ganador 15-84 Número 15-84 15-84 Muy bien Un aplauso Por favor Gracias Te vas a llevar Uno de los libros Que nos dio Atentamente Amablemente Penguin De Me Gusta Leer Jorge Volpi Bueno, nada más Y nada menos Que el premio Alfaguara Jorge Volpi Una novela criminal ¿Qué tal? Muy bien Un aplauso Muy bien Pásale por favor Muy bien Sigamos sacando Boletitos Boletitos Y veamos Veamos El número 0504 Número 504 A la una 0504 A la una Sí, 0504 Muchas felicidades Un aplauso Que se escuche ese aplauso Estamos en una fiesta De libros Estamos celebrando Esta gran venta nocturna Otro de los bonitos Obsequios que nos dio Me Gusta Leer Para ti Muchas felicidades Bien Y pues Sigamos sacando boletos El boleto 15, 0, 0 Boleto 15, 0, 0 15, 0, 0 Ah, mira Bravo Muchas felicidades Recuerden que Hacia la medianoche Vamos a Rifar Esa bicicleta Que está allá arriba Cortesía De nuestra cafetería Sembo También cortesía De nuestra cafetería Sembo El rico pastel Que también vamos a degustar Por ahí de las 12 de la noche Un poquito antes Y no olvidemos El librero Que sigue interviniendo Nuestro artista Claro que sí Claro que sí Por favor De bailar una vuelta Y muchas felicidades Esperanza Iris De Silvia Sheran Felicidades Tú también vas a meter Paco Quiero ganar el librero Que me quiero ganar el librero ¿Saben cuánto vale un librero Diseñado por Eko? Eko fue Eko Ya vieron que está allá atrás Genio mexicano Fue uno de los grandes dibujantes Del New York Times Y es el gran ilustrador De vientos del pueblo Y un librero como ese Diseñado por Eko Fácil lo vende En una tienda de arte En medio millón de pesos Con una mano en la bolsa ¿No camarada? Y lo va a regalar Y está regalando su trabajo De veras De veras Que el amor al libro Vale esto Claro Muy bien Bueno pues continuamos Por favor Luigi Amara ¿Dónde se encuentra Luigi? Y Mónica Por favor adelante Para A conversar Sobre El quinto postulado Gracias Gracias Bueno Hola Luigi ¿Cómo estás? Hola Hola No veo a nadie en pijama Que era la consigna ¿No? Bueno Vamos a hablar de este libro Que se llama El quinto postulado Por un lado Y se llama Dobleces por el otro Yo me acuerdo Que cuando te hice la nota Me dijiste Te tiene que llegar el libro Para que veas Exactamente como es Y pensaba yo que Tú siempre dices Que el lector Tiene que tener Una presencia Más activa Al respecto del libro Y la verdad que Leyendo Dobleces Cuando empiezas A abrir el papel Realmente Algo te pasa Algo como lector Te pasa ¿Es eso lo que decías? Si yo quería hacer Un libro Que como objeto Te obligara De algún modo A reflexionar Que es la lectura Entonces Tiene esta parte Que voy a desdoblar Aquí Que uno va descubriendo Como si fuera Una especie De secreto ¿No? O sea Hay veces Que las Que uno guarda En una carta Un secreto O las plicas ¿No? Que resguardan La identidad Entonces la idea Era que Al momento De abrir Este pliego Tú fueras Descubriendo Como el otro lado De un texto ¿No? Originalmente Quería que fuera Aún más grande Que tuviera Una cara más Pero ya Los de la imprenta Los de la editorial Y todos Me dijeron Que era imposible Claro Pero un poco Este libro Si es una reflexión Como dices Sobre el lugar Del lector Yo creo que Sobre todo A partir de fines Del siglo XIX El lector Fue ganando Más espacio Y digamos Hemos llegado A una época En la que Es impensable La figura Del Digamos Del escritor Sin Ese lado Bifronte Como lector ¿No? Y creo que El mismo acto De lectura Es también Ya una forma De escritura Ahora También es cierto Que los lectores Últimamente Se han multiplicado Y se han multiplicado A través De las redes sociales Son lectores Que también Escriben Y son lectores Que leen Solamente Los titulares O solamente Las partes centrales De las notas Que le van marcando Digamos ¿No? En ese sentido ¿Qué piensas tú De las redes sociales Con respecto A tus libros? Bueno De algún modo Si hay una Aceleración De la lectura Se ha vuelto Fragmentada Se ha vuelto A veces Superficial Poco profunda ¿No? Mucha gente Cuenta Que le es muy difícil Leer un libro De corrido ¿No? Digamos Una Una novela Al estilo De las del siglo XVIII Del siglo XIX Que eran grandes volúmenes Pero creo que No por eso Se ha dejado de leer Más bien Se lee de otra manera ¿No? Yo por ejemplo También Me he contagiado De esa Quizá Impaciencia O más bien Dispersión Por ejemplo Acostumbro leer Varios libros Al mismo tiempo ¿No? Es mi manera Digamos De cuando yo Me saturo De un libro Pues cambio a otro Y luego regreso Y hay veces Que tengo unos cinco o seis Ahí malabareando Al mismo tiempo Este A veces uno se cae ¿No? Y ya no lo recoges Y no lo vuelves a abrir ¿No? Pero creo que De algún modo Esa lectura Intermitente Discontinua Salteada Es también Un derecho De lector ¿No? O sea Creo que El lector Tiene derecho A leer Como se le pega La gana ¿No? Y si Las redes sociales Han transformado La lectura En ese tipo De Digamos No sé Como En Un ritmo Entrecortado Este Quizá Un poco Desconcentrado Incluso Abierto A la interrupción ¿No? O sea Creo que Lo que nos ha enseñado Internet Es que puedes Salirte de la lectura Papalotear un rato Y volver a entrar ¿No? O sea Creo que Esa lectura intermitente Es una lectura Posible Válida Y que quizá Se está transformando También Un poco La mente ¿No? Sí Sin embargo Este tipo De libros Estos libros Que son como Una especie De objeto Que ahora Por ejemplo Acaba de salir Minerva Una nueva editorial Que van a ser Libros Objeto Ha revalorizado Por otro lado El libro Hay una parte Que tiene que ver Con las redes sociales Y que tiene que ver Con este vértigo Esta dispersión Vertiginosa Pero al mismo tiempo Se ha revalorizado El libro Hay como Una contradicción Bueno Yo creo que es como Una No tanto una contradicción Sino una tensión ¿No? En este libro En particular Y creo que Digamos También el mismo libro De Vivian Que se acaba De comentar Y otros muchos Que se están Escribiendo hoy Importa mucho La materialidad Del libro ¿No? O sea El libro Como un objeto Físico ¿No? Por ejemplo Me acuerdo mucho Que Borges No tenía Ningún tipo De afición Bibliófila ¿No? No le interesaba Los libros Como objetos ¿No? Porque lo único Que le interesaba Era el texto Lo que importaba Era el texto Y yo creo que Al revés De ese pensamiento Que ha sido quizá Un pensamiento Dominante En la modernidad En el renacimiento Importaba El objeto Por ejemplo ¿No? O sea Digamos Es significativo El cuerpo Del libro Para su lectura No es secundario ¿No? Entonces yo Por ejemplo En este libro Quise Hacer deliberadamente Un libro Que no tuviera sentido Leer Si no era Con el objeto O sea Digamos Un libro De algún modo Intransferible A lo virtual A lo digital ¿No? Y me parece importante Hacer eso Un poco Porque también Creo que es una manera En la que el lector Recupera su cuerpo O sea Cuando tú Te enfrentas A un libro Objeto ¿No? Donde importa Su despliegue Donde importa Su materialidad También tu cuerpo También tu cuerpo Se modifica No es que sabes De antemano Cómo se va a leer Ese libro Sino que tienes Que moverte Por ejemplo Desde mi punto de vista Este Dobleces Que se despliega Si lo quieres leer No sé Cómodamente En tu cama No puedes Tienes que levantarte Quitar las cosas De la mesa Darle espacio Girar Este Y luego Como ahorita me pasó No puedes Volver a doblarlo bien Este Luchas Con el objeto Etcétera Entonces de algún modo Tu Tu relación Con el libro Se transforma Y deja de ser Una mera relación Mental Y se convierte Que es lo que A mí Más me importa Era una experiencia Yo creo que Lo que Digamos Todas estas campañas De lectura Que intentan Digamos Promover Que la gente lea Etcétera Creo que no Enfatizan Un aspecto fundamental Por lo menos En mi En mi vida Que es entender Que la lectura Es una experiencia Que tú recuerdas Muchas veces Lo que has leído En función De El lugar Donde estabas La época Los olores Los colores Los estados De ánimo Etcétera Y no es una cosa Digamos Abstracta La lectura No es una transmisión De información Entre un autor Y un receptor Es algo Activo Corporal Sensorial Erótico Claro También es cierto Que en tu libro Hay una tensión Porque por otro lado Escribes El quinto postulado Y escribes Un montón De versos Y un montón De poesía Digamos Que uno A su vez La va a transmitir Por internet Y la va a copiar Y la va a mandar Digamos En ese sentido El libro También se extrapola A una A una escritura Absolutamente tradicional Bueno Claro O sea Digamos Sigue habiendo texto ¿No? Este Pero creo que la experiencia De la lectura De por lo menos De este libro En particular Pierde algo Si lo separas Del objeto ¿No? Y un poco Me acuerdo que cuando Me entrevistaste Hace tiempo Cuando salió el libro Yo refería Digamos Uno de los orígenes De este libro Fue una Una polémica Que hubo en México A raíz de un libro De Cristina Rivera Garza Que se llama Había mucha neblina Humo O no sé qué Que es una Digamos Revisión Sobre Juan Rulfo Como Como alguien Que trabajaba Como alguien Que Iba a la llantera Euskadi Y se ganaba el sustento Y era un fotógrafo Etcétera Entonces hablaba Un poco Digamos Sobre las Las condiciones Materiales De la existencia De un escritor ¿No? Son las de todos Son las de todos Digamos Era también Humanizar De algún modo A Rulfo Entonces la polémica Fue muy curiosa Porque había una Digamos Una franja De los escritores Mexicanos Que decían Que eso no importaba ¿No? O sea que Las condiciones materiales Eran secundarias Y que el escritor Como si fuera Una especie De ectoplasma En el vacío Iba a escribir Sin importar A lo que pasara ¿No? Entonces pues digamos Hubo una tensión Y a mí me parecía Que esa visión Digamos Como fantasmagórica De la autoría Como un poco Antimarxista ¿No? De la existencia Tenía que ser De algún modo Combatida ¿No? O sea porque Yo como escritor Tengo que pagar La renta Tengo que Comprar la comida ¿No? Etcétera O sea no es de No es que El sustento Me llega De manera mágica Y la inspiración Se nutre Del aire ¿No? Entonces yo pensaba Bueno ¿Cómo vamos a A darle la vuelta A esa visión Digamos tan extraña ¿No? Del acto De la escritura Incluso digamos Como del fenómeno De producir libros ¿No? Y entonces Lo que yo pensaba Era Que lo que había Que hacer Énfasis Era En los cuerpos ¿No? Que esos Escriptores mexicanos Que creen Que se puede escribir En el vacío Tenían que darse cuenta Ellos mismos Que tenían un cuerpo Y yo creo que Haciendo libros Corporales Es una manera En la que subrayas A ver Aterriza En el mundo Y date cuenta De que Para escribir Incluso El poema Más etéreo Tienes que utilizar Tu espalda Tus nalgas Tus manos Tu mente ¿No? Y no es una cosa Digamos Este Volátil Etérea ¿No? Sí Sobre todo además Cuando los escritores Empiezan a enfermarse Que todos Empezamos a poner Dinero Porque no tienen Ni jubilación Ni absolutamente nada Y se mueren En los hospitales Una cosa que te quería Preguntar Y me voy a animar A preguntártela ¿Cómo es el sistema De escribir Tendría que estar Vivian Acá también Entre ustedes Digamos ¿No? Porque recién hablaste Del libro de Vivian Son dos libros Absolutamente diferentes Pero que revelan Un poco Lo que ustedes Son como matrimonio Escritor ¿Es así? Bueno O sea Yo creo que Inevitablemente Hay una Digamos Influencia mutua ¿No? Conversamos Conversamos mucho A veces Nos peleamos Dos libros ¿No? Hemos tenido Pugnas Causales De divorcio ¿No? Centrados En que queremos Leer el mismo libro ¿No? Hemos tenido A veces Que comprar Dos ejemplares Del mismo libro Porque No aceptamos Digamos Los subrayados Del otro ¿No? O sentimos Que hay Demasiada intimidad ¿No? Entonces De algún modo Yo creo que Toda esa Convivencia Esa conversación ¿No? Para mí Una parte importante De vivir Con Vivian Pues es la conversación Pues yo creo que Se refleja De algún modo En los intereses En las búsquedas Etcétera Intentamos Conscientemente También que Cada quien Tenga Digamos Su propia Personalidad Como escritor Su propia voz E incluso A veces Hasta Artificialmente Buscamos Alejarnos ¿No? Porque también Creo que Coincidimos En muchas cosas En muchas visiones De Sobre todo Digamos De La política De la escritura O sea De cómo estar Cómo situarse Frente Al mundo literario Cómo Desplazarse Allí ¿No? Etcétera Entonces digamos Yo creo que Hay esas consonancias Pero al mismo tiempo Una búsqueda De De La peculiaridad ¿No? De la diferencia Etcétera Que quién sabe Si se alcance ¿No? Pero Pero ahí está Ok Hiciste también Un trabajo Con Trino Me encantó El trabajo De las ratas Hablando precisamente De la corrupción Mexicana Algo totalmente Lejano A esto Pero sí Muy importante Justamente Cuando fue El cambio De gobierno Digamos ¿No? Fue como en ese aspecto Algo Como una alarma Me parece Sí Es un libro Que se llama El paraíso De las ratas Es un libro Digamos No necesariamente Para niños Porque tiene También un trasfondo Digamos Político Que se puede leer A todas las edades Pero que está abierto A la lectura De los niños ¿No? Eso era lo que nos importaba Ilustrado por Por Trino El monero Trino De Guadalajara Y lo que queríamos De algún modo En realidad El libro Se tardó En salir ¿No? Pero queríamos Que estuviera Digamos Para las elecciones O sea Que desde antes Estuviera En la discusión Porque es un libro Sobre La corrupción Platicando Una vez Con Trino Nosotros hicimos Otro libro Para niños Que se llama Los calcetines solitarios Platicábamos Y no sé Por qué Llegamos Al tema De que Cómo explicarle A nuestros hijos Trino También tiene Un hijo Como de la misma edad Que mi hijo Cómo explicarle A nuestros hijos El país En el que viven ¿No? Cómo decirles Que viven En un país De feminicidios De descabezados De desaparecidos De fosas comunes Y además De una desbordada Corrupción ¿No? Y pensábamos Que Que Si tenía sentido Escribir libros Para niños Hoy Era también Digamos Para acercarlos A ese A ese mundo Para que pudieran Ir asimilando En lugar De digamos Escamotearles La realidad De ocultárselas Prepararlos De algún modo Para que puedan Lidiar Con ese mundo ¿No? Y entonces Como nos parecía Quizá demasiado Tremendo Presentarles El mundo Real De México Decidimos Simplemente Enfocarnos En el tema De la corrupción Ya cuando Nos lo planteamos También fue Un reto Demasiado difícil ¿No? Porque ¿Cómo haces Que un niño Que está Digamos Habituado A la lectura Un poco Como diversión ¿No? Entre En un libro Ilustrado A comprender Que es ese fenómeno En el que De algún modo Ya participa ¿No? Yo Cuando Lo empecé A escribir Me acordé De cuando Yo era niño En la escuela Primaria Se hacían Elecciones De El Presidente Del salón Y luego El presidente De la escuela Etcétera ¿No? Cuando yo iba En quinto de primaria No sé bien Por qué Se me ocurrió Postularme A la presidencia De mi escuela Y me acuerdo Que una niña De sexto Hizo corrupción ¿No? O sea Decidió Que El día De las votaciones Iba a regalar Paletas Digamos A todos Los niños Y evidentemente Arrasó A mí no se me ocurrieron Esas prácticas Y evidentemente Ella ya estaba Entrenada Digamos En el sistema Político mexicano Entonces bueno Digamos Teníamos Diez Once años ¿No? Y ya había Esa mentalidad ¿No? Entonces de algún modo Pensamos hacer un libro Que Reflejara Con una historia El mundo De la corrupción No somos nadie Para dar Soluciones Pero si queríamos Hacer un retrato En el que de algún modo Quedara plasmada Con una fábula Ratil Este Este Fenómeno Digamos Que ahora Se considera Uno de los fenómenos Más graves De la realidad mexicana Una de las cosas Que más me interesó Del libro Es que no tiene Mensaje No tiene esa cosa Esa moraleja Que por ahí Podíamos encontrar En algunos libros Del siglo XIX Digamos ¿No? Como que Hubo ahí Como una serie Bastante importante De imaginación En función De no Dejar mensajes Aunque hay Mensajes En el medio Sí Digamos Un poco Porque también Estamos en contra Del libro Para niños Como un libro Didáctico ¿No? También porque Con moraleja Como tú dices ¿No? También porque Ilustrado por Trino Que es un Que es un ilustrador Pues desfachatado ¿No? Autor de El Santos Y la Teotona Mendoza Etcétera Etcétera Digamos Cualquier mensaje Moralino Que venga de allí Pues no se va a tomar En serio ¿No? Sería un poco ridículo Que intentáramos Dar algún tipo De enseñanza ¿No? Etcétera Y entonces Un poco Lo que intentamos Fue A través de De cierto humor Pero sobre todo De contar una historia ¿No? Reflejar El mundo De la corrupción Mexicana ¿No? Y de hecho Digamos Empieza el libro Con La desaparición De unas ratas ¿No? O sea digamos Queríamos que estuviera presente La El fenómeno De la desaparición De personas En México A través De la fábula De las ratas Y todo lo que Desencadena Digamos La búsqueda De unos Familiares Desaparecidos Y digamos El laberinto En el que Se meten Las ratas A la hora De intentar Encontrar A sus hermanas Perdidas ¿No? Entonces digamos Era el México Truculento Pero abordado De un modo Que fuera Digamos Que no No mandara A los niños Al reino De las pesadillas ¿No? O sea que de algún modo No se traumaran Y a la primera Pues ¿No? O sea hacerlo De cierta manera En que la imaginación Los conduzca A través Pues de este México oscuro En el que estamos ¿No? Bueno yo te agradezco Muchísimo Este tiempo Y quería que Terminaras leyendo Aunque sea Un poquitito Del quinto postulado Para que vea Además que hay texto ¿No? Que no todo es choro Muchísimas gracias De verdad Luigi Y también que firme ¿No? Para que tenga oportunidad Muy bien Bueno voy a leer El principio Es Este libro El quinto postulado Es el diálogo Entre dos líneas Paralelas Que se continúa A lo largo De todo el texto Entonces de algún modo Es como la relación Imposible Entre estas líneas Que siempre están juntas Pero nunca se encuentran ¿No? Entonces digamos Voy a ir leyendo Es como un diálogo Originalmente estaba planeado Que si iba a ser una lectura A dos voces Se ve que la austeridad Llegó demasiado pronto Al fondo Entonces tuvimos Tuvimos que cambiar El formato ¿No? Sabes que te deseo Solo en tanto No lleguemos A encontrarnos Insisto Me encantas Es porque miras En mí Tu propio reflejo Vivo con la inquietud De que al final Nunca nos encontraremos Siempre me ayuda A pensar En el pentagrama Cinco líneas Que nunca se encuentran Dispuestas en todo momento A montar una fiesta Si fuéramos cables De luz Te mandaría Todas mis palomas Mensajeras Si fuéramos cables De luz Nos esperaría El cortocircuito Lanzas en vano Tus anzuelos A mi oído Dices deseo Y para mí Es como si dijeras Aguijarro Compás Andrómeda Ya veremos Si permaneces También de piedra A mi contoneo Contoneo El mismo Que cabría esperar De los signos vitales De un papel tapiz ¿Cómo puedes vivir Sin un ideal? ¿Cómo puedes dar Un paso más? Estirar cada mañana Un pie Fuera de las sábanas Hablo en sentido figurado Sin la ensoñación De un encuentro Sin la expectativa De que algo más sucederá Entre nosotras Así sea en el infinito Nada nuevo sucederá Que no haya sucedido antes Cito Desde luego Punto de inflexión Ángulo agudo Intersección Términos de falsa esperanza Y por lo mismo De opresión Fantasmagorías Del autoengaño Para hacer llevadera Esta linealidad Sin remedio ¿Qué importa Si la equidistancia Se interpone Por siempre Entre nosotros Juro que permaneceré A tu lado? Y así Van dialogando Las líneas Y un poco Una es La deseante Y otra La que le corta El carro La que le pone El freno Pero como son Y las líneas Y las líneas Y las líneas Son indistinguibles Entre sí Poco a poco Los papeles Se van cambiando Y luego La línea de abajo Se vuelve la deseante Y la otra La escéptica Hasta que al final Como son líneas Como son líneas Paralelas De rápido 0401 Número 0401 0401 a la una A las dos A las tres No está el 0401 El número 2200 Número 2200 a la una 2200 a las dos Ya tampoco está Número 1564 Número 1564 a la una Dos 1564 Ahí viene corriendo Ya lo vi Ya lo vi De este lado amigo De este lado ¿Dónde está? 1564 Un fuerte aplauso Por favor Se va a llevar Una bonita colección De breviarios Del fondo Que los disfrutes Siguiente número Número 1531 1531 Otro fuerte aplauso Otro de los bonitos Regalos de las editoriales Que participan Con nosotros Alicia Underground Muchas felicidades Número 0598 Número 0598 a la una A las dos A las tres Nada Número 1992 1992 a la una A las dos No hay Número 1672 1672 a la una 72 No está Número 2108 2108 a la una 2108 a la una 2108 a la una Un aplauso Un aplauso Un aplauso Y Con este ganador Pasamos a la siguiente Entrevista Pasamos a la siguiente Entrevista Muy bien Pues un fuerte aplauso Para Socorro Venegas Que se encuentra Con nosotros Para presentar Su más reciente novela Que la verdad Ha sido todo un éxito Y a nuestro queridísimo Adán Que siempre nos acompaña Y nos apoya Con las entrevistas Gracias queridos Adelante Hola, buenas noches Es un gusto Estar aquí Para presentar Este Gran libro de cuentos Me parece que es un Libro de cuentos Con un gran conocimiento Del género Socorro Has escrito novelas También Te hace Acercado a la narrativa Desde diferentes puntos Y creo que se nota Mucho En este libro Por cierto De una gran editorial Páginas de espuma Que solo publica cuentos Un poco De una manera Borgeana Y quizás Justamente Tocando el tema Ahora ¿Cómo enfrentas Una historia Cuando se trata De un cuento De un relato breve Y cómo sabes Cuando es un relato Un poco De más largo Digamos Por no decir De más largo aliento Buenas noches A todos Muchas gracias Por acompañarnos Esa es una pregunta Importante Porque Creo que es casi Un autodescubrimiento De De algo Que Pasa No solamente Por una idea Para escribir Una historia Pasa también Por lo que estás Sintiendo Con esa historia Que quieres contar Y el resultado Al menos Es lo que a mí Me pasa Si la historia Me persigue En el tiempo Y yo Sigo pensando Cosas alrededor De lo que Estoy queriendo contar Para mí Eso se va Convirtiendo En una novela Porque La historia Me acompaña Los personajes Van creciendo Los conflictos Los conflictos Las Las Pequeñas Otras historias Que van Derivándose De una Idea central También Se van Complicando Y en el caso Del cuento A veces Son como Chispazos Como Como una necesidad Vital Importante Muy fuerte Es una historia Que me habla De manera Muy directa Y Y se me presenta Casi Con principio Y con final ¿No? Va un poco Por ahí Sí Justamente El cuento Con el que abres Pertenencias Tiene un epígrafe De alguien Que es quizás Lo opuesto A un novelista ¿No? Alguien que hace Justamente Aforismos Un autor De culto Fantástico Que si no lo han leído Léanlo Antonio Porquia Y Este cuento Y varios otros De este conjunto Funcionan Justamente Como dices tú Como Chispazos ¿No? Como Y ahí tienes que ser Autora bonsai Quizás ¿Cómo funcionaron? El primer cuento Del libro Por ejemplo Yo se ve Que era una historia Que tenía Que terminar Pronto Que no podía Sostener Mucho Porque quería Que tuviera Una atención Muy cuidada Pero también Una atención Extrema Estaba narrando La historia De una mujer Que acaba De enviodar Y que está buscando Su nuevo lugar No solamente Para ella Un lugar En el mundo No sólo Donde se iba a situar Después de la pérdida Sino donde También iba A acomodar Las cosas Las cosas Que la acompañan En la vida Como Una silla Una mesa Los cubiertos Las pinturas ¿Qué hace uno Con todo eso? Porque al final Eso también Es Cuando decimos Perteneces No nada más Lo que te pertenece A ti Sino como tú Acabas perteneciendo También A ese mundo De objetos Que te hablan De esa persona Que ya no está Que se fue Y en algún momento En la historia Lo digo Que Uno puede morir De desesperación Si piensa Cuánto puede Sobrevivir Una silla Un objeto Cualquiera A una persona Entonces Esa historia No podía Alargarse mucho Después hay Una Segunda mirada ¿No? Hay alguien En esa misma situación Donde tampoco Resulta importante Saber A quién Ha perdido Ese otro Pero hay alguien Que devuelve La mirada Y en esa intensidad De dos seres Que se encuentran También quise evitar La posibilidad De que ahí hubiera Una naciente Relación amorosa Son sólo dos solitarios Que se han encontrado En la peor De las circunstancias Y que están Los dos buscando Qué hacer Con ese mundo Devastado Al que ya no Pertenecen Que tampoco Les pertenece Y Y deciden Intercambiarlo Imaginen eso Porque a mí La idea me fascina Desde el principio Me pareció Que era una idea Que sólo podía Ser para un cuento Que no Que no podía Sostenerse en un texto De mayor extensión Para que mantuviera Esa parte Como sorpresiva De sentir Que ojalá Existiera la posibilidad De que tú Le cambiaras Todas tus cosas A alguien más Como si intercambiaras Memorias Pero esa memoria Ajena Que te viene Que te dan Por ser ajena Entonces No es dolorosa Lo que en esa historia Se trata De De evadir O de poder Quitar del camino En la medida En la que eso Puede ser posible Es el dolor Sí Justamente En este libro De relatos Se van tocando Diferentes luces Diferentes temas Los relatos No todos tienen No te generan La misma impresión Pero En las voces Hay unas ciertas obsesiones La maternidad Quizás sea Una de ellas Ahora que dijiste El ser viuda Al inicio Hay dos cuentos Muy diferentes Sobre la maternidad Es un libro De cuentos Que a mí Me parece Que de alguna manera Está Haciendo visibles Mundos Y haciendo audibles Voces De personajes Marginales Usualmente En la literatura Las mujeres Que Incluso Como escritoras Hemos explorado Muy poco La maternidad Desde un ángulo Que no sea Pues hasta cierto punto Correcto Lo que yo hago Con estas historias Es Entrar al problema Que puede ser La maternidad Imaginar también Qué pasaría Si en ese proceso De gestación Cuando se está Cuando se está Formando Una criatura En el cuerpo De una mujer Ella Ella Al mismo tiempo Se está También gestando Se está Convirtiendo En una mujer Diferente En la madre Que tendrá que ser Y a mí me gustaba Imaginar Qué pasaría Si Así Como puede Detenerse La gestación De un niño Se detuviera La gestación De ella Como madre Entonces Ese desastre Esa Catástrofe Que puede ser La maternidad Y que es algo De lo que no se habla De lo que se ha escrito Poco Es lo que yo Quería explorar Y Está Como bien dices De distintas maneras Planteado en el libro Nunca Nunca De manera idílica Pero también Fíjate Es muy interesante Como Y no fue Una cosa intencional Tampoco nunca Se trata De personajes O de madres Que pongan Como en peligro A un niño Lo que es Para mí Aterrador Es que La maternidad Las pone A ellas En peligro O las pone En una situación De altísima Vulnerabilidad Y hace poco Conversando Sobre estos cuentos En la Facultad De Filosofía y Letras Con algunas estudiantes Había una mujer Que ya Había pasado Por la maternidad Varias veces Y me dijo Que cuando ella Estuvo embarazada De gemelos Se sentía pésimo Se sentía muy angustiada Se sentía muy mal Y no se lo pudo Contar a nadie Porque ella No sentía confianza Que sentía que si lo decía La iban a tomar Como loca Pero verdaderamente Puede ser un momento Terrible ¿No? Sí, sin duda Y bueno Habla Hay un personaje Ahí sin duda Inevitable Que es El otro responsable De la maternidad ¿No? Aquí el personaje A mí me sorprende mucho El tratamiento De distancia Y uno pensaría Bueno, no sé Si estoy haciendo Un spoiler Es muy interesante La relación Muy original Y justamente No busca Alguien que esté Muy cerca Quizás No lo sé Los personajes masculinos En el libro Cierto Están desdibujados Están como afantasmados Los vemos A través de Las consecuencias De sus Más bien De sus ausencias Pero también De pronto Vemos un contraste Que a mí se me hace Interesante ¿No? Como Lo usual Es hablar Y quizá ahí viene Lo que tú Llamas original Lo usual Es encontrar Unas figuras masculinas De las que es muy fácil Quejarse Porque decimos Ah, es que Nunca ayudan En la casa O no acompañan O no están Estas paternidades Ausentes Que son muy Constantes En la literatura Mexicana Y entonces Yo imaginé Personajes masculinos Que prácticamente Usurpan A la madre En sus funciones ¿No? No me refiero Solamente A funciones De vida práctica O de vida cotidiana O sea, no es que se trate De hombres Que están ayudando A cambiar los pañales Se trata de hombres Que encarnan Ellos mismos La maternidad O sea, la roban Desplazan Completamente A la madre Y esas situaciones A mí me parecía Porque es anómala Me parecía Un ejercicio De imaginación Que valía la pena Explorar ¿No? Que valía la pena Seguir Y ahí están Esas historias Donde Los personajes masculinos De verdad Son usurpadores Sí Me parece que las voces Siempre Cada relato Tiene su propia construcción ¿No? De una Una voz Y todas ellas Van Deconstruyendo A este personaje ¿No? Sí Uno Quizás Antes de Pasar A una lectura Me gusta mucho La relación Que hay entre El recuerdo Y el olvido Empezaste con eso Justamente Hay una especie De obsesión Casi con eso ¿No? Sí Uno de los cuentos Quizás El que le da título Al libro El libro se llama La memoria Donde ardía Y voy a hacer un paréntesis Para hablar del título Que vale la pena Porque es Un verso De Francisco de Quevedo El poeta español Y Me gusta mucho Esta Combinación De Pues de ideas Donde La memoria Primero está Dicho esto Como en pasado Como algo Que ya no Que ya no arde Pero que al mismo tiempo A mí me daba La sensación De una memoria Porosa Donde siempre Se va a colar Ese tiempo Que uno cree Que ya pasó Pero que Nos termina Constituyendo Y nos termina Traicionando Siempre Los recuerdos El dolor De un recuerdo Que te va a atrapar Y te va A Pues a dejar Paralizado En medio del día Y que nunca Sabes Cuando va a ocurrir Eso Entonces El título Tiene este sentido De abarcar En el En el cuento Donde El cuento Que se titula Así Planteo ahí Una pregunta Que Que me parece Que es importante En todo el libro Porque es Como La manera Como yo Pienso Que funciona La memoria Y como Nos construye Y la pregunta Es Si estamos Hechos más De aquello Que olvidamos O de aquello Que recordamos Que nos hace Quienes somos Y hay que saber También Que las cosas Que recordamos También las estamos Eligiendo O nos eligen Acabo de leer Un texto Que Maravilloso Que Dice Bueno Uno Recuerda Lo que merece También Esa es una Posibilidad Una posibilidad Memoriosa Una memoria Que no Necesariamente Está En Nuestro poder A nuestro alcance Y que Dice Todo De las personas Que somos Y las decisiones Que vamos Tomando A cada paso O las decisiones Que creemos Que tomamos Como si Tuviéramos Pues La voluntad Realmente Bajo Dominio Que también Eso Es una Maestría Narrativa Quizás Que es lo que vas A contar Y que es lo que no De una historia Es definitivo A la hora De escribir Un cuento Si por ejemplo Una de las historias Ocurre Con un mínimo De elementos O de detalles Sobre El espacio El escenario Las características De los personajes Y yo ahí Quería pensar Quería escribir Esa historia Casi como En clave poética Donde hubiera Más emociones Donde estuviéramos Casi como Si Lo que yo Quería Era que Todo ocurriera En los ojos O en el juego De miradas De los personajes Hay un Nombre mayor En una estación De trenes No sabemos Dónde No sabemos Si el tren Viene Va Si Lo mínimo Está puesto allí Y ese hombre Ve a una mujer Joven Que está sola Sin maleta Que espera Un tren También Y es eso Es solo a través De las miradas Como vamos sabiendo O infiriendo Mejor aún Lo que va a pasar Entre ellos dos Es trabajar Con lo esencial Es lo que yo quería Por eso pensaba Por eso pensaba mucho En los poetas Yo no escribo Poesía Pero sí soy Una lectora Voraz de poesía Y por eso Me siento Tan tentada Siempre a tratar De construir Esas atmósferas Con el mínimo De elementos Con un lenguaje Que busque Lo esencial Eso es lo que yo Quiero comunicar En estas historias Y ahí Y trabajando Así además No puede lograr Construir misterios Y preservarlos Que la literatura Que a mí más me gusta De la que yo soy Admiradora Y militante Es la que se preocupa Por preservar El misterio Por preservar Las preguntas No la que quiere Develar Ni darnos respuestas Y Por eso Sí Algo Algo que en el libro Me sorprendía mucho Que me gustó muchísimo Es que hay mucho suspenso Pero No sobre cadáveres Sino sobre las emociones Se trabaja muchísimo Con el suspenso A partir de lo que está sintiendo O de lo que puede llegar a sentir El personaje Sí Es el El mundo de las emociones Las constelaciones A partir de emociones Que están en estas historias Tienen más peso Quizá Que el hecho de necesitar Darle una estructura Al cuento O sea A mí no me interesa Para nada Seguir la estructura clásica Del cuento Ni estoy buscando Una epifanía Y una revelación Que sorprenda al lector Al final Creo que Me Me Prefiero Trabajar con una acumulación De Revelaciones De emociones Si quieres Como lo acabas de decir Y Y es muy importante Decir También Que Ese mundo O esa constelación De emociones Con las que estoy trabajando Necesito Que sean necesito trabajarlas con mucha contención imagínense si estamos hablando de alguien que pierde a un esposo o de una historia de dos niños en el hospital que están descubriendo el amor, dos niños que viven en un hospital significa que son dos niños muy enfermos, que pasan largas temporadas, todo eso se va infiriendo no está dicho allí, una vez más trabajar con menos y permitir que el lector vaya construyendo y viendo la historia pero si estoy contando ese tipo de situaciones pues estoy siempre a un paso de caer en el melodrama en la autoconmiseración incluso en sentir yo misma pena por mis personajes y he estado muy cerca siempre, me gusta estar allí también y me gusta saber cuándo tengo que trabajar con mi material para quitar para y eso es el cuento todo lo que tienes que quitar mucho más que lo que tienes que dejar otra vez es preservar el misterio y además he estado muy cerca porque también trabajo mucho con historias mías muy personales el cuento de los niños enfermos de cáncer en el hospital la historia de mi hermano que vivió él se enfermó a los cinco años de leucemia y estuvo cuatro años pasando largas temporadas en el hospital entonces yo había escrito desde afuera esa historia como muchos escritores porque no puedo dejar de ver eso y porque me lo tengo que escribir me empuja la historia me empuja lo que siento lo que pienso lo que imagino y lo escribo entonces ya había hecho algunas historias sobre pensando cómo era la vida en el hospital pero nunca nunca hasta este libro había visto cómo podía ser esa historia narrada por él desde allí desde ese lugar desde esa convivencia con otras niñas con otros niños donde tenían los niños que gestionar su vida solos porque los padres allí eran visitas con un horario y lo demás era cómo sobrevivían allí algo que comunica un poco como por ejemplo con novelas como El Señor de las Moscas esos niños pues no son muy distintos porque en un hospital todo el mundo adulto está pensando en cómo evitar relacionarse emocionalmente con esos niños que se van a morir entonces el mundo adulto está diseñado para tomar distancia y un niño no puede vivir con distancia emocional entonces ellos construyen ese mundo esas son las cosas que yo iba pensando descubriendo deduciendo de lo que pude haber vivido y recordando también porque yo vi eso yo era una niña de 11 años cuando mi hermano murió entonces por eso digo estuve estado siempre trabajando allí en una línea muy cercana está lo muy autobiográfico pero también la ficción lo que quiero imaginar y para mí ese es el cuento es un cuento como para decirle a mi hermano esto es lo que a mí me hubiera gustado que fuera así no sé si así pasó no lo sé no sé si fue menos o peor menos bueno más malo no sé que lo que él vivió allí pero pero eso es como una especie de regalo que quise dar y me gusta pensar además que lo logré en un cuento que no es autocomplaciente que no siente que no es condescendiente con esos niños con los personajes infantiles es muy fácil muy fácil caer en hablarles siempre con diminutivos pensar que son no pensar que son niños sino que son retrasados mentales esta necesidad como de protegerlos de un mundo que está allí y que ellos conocen perfectamente pues socorro muchísimas gracias aquí está el libro por favor cómprenlo para que descubran esto que estamos hablando y lo prueben gracias gracias a ustedes por escuchar buenas noches muchísimas gracias a socorro venegas estará firmando libros aquí para quienes se interesen por favor aquí a un lado de verdad espléndidos cuentos así que no dejen de disfrutarlos les recordamos y también está la novela la noche será negra y blanca de socorro novelón novelón dice les recordamos que seguimos con grandes descuentos recuerden que son 50 editoriales participantes gracias a nuestros amigos de almadía que están por aquí gracias a nuestros amigos de sexto piso de colofón de planeta de pingüin random house por todas las facilidades para llevar a cabo este evento continuamos con rifas porque seguramente es también de lo que ustedes quieren disfrutar así que empezamos querido Omar empezamos con las rifas y ya empecé a ver más niños quiero 5 niños enfrente los primeros 5 niños y niñas que lleguen se van a llevar un paquete de libros 5, 5, 5 1, 2, 3 faltan 2 2 niños más 2 niños por aquí eso 6 niños bueno se me hace que los niños fueron a dormir y regresaron no me parece muy bien ninguno trae pijama mira una niña con pijama una niña con pijama esto también que traigo yo es pijama Omar ok acá muy bien a ver bueno primero para el más pequeñino un aplauso miren que un aplauso un aplauso que creo que ay el libro bravo miren como agarra su libro para la niña lectora más grande felicidades para la niña con pijama una foto con esta niña con pijama por favor aprovechen nuestro foto oportunity para la otra niña lectora la niña lectora acá y y a ver cual nos falta por acá ¿quieres otro infantil? ahorita les conseguimos más infantiles no se muevan ahorita les traemos libros a a los pequeñines muy bien ¿quieres decir algo Paco? llevo cinco años buscando este pinche libro es una historia de las grandes batallas que se han producido en la humanidad estudiada por un sociopsicólogo analizando conceptos como la guerra del pacífico de los gringos y el individualismo o analizando conceptos como los grandes ejércitos rojos en la época del estalinismo o analizando la manera como piensan las polis griegas en la batalla de Salamina años cinco años buscándolo y cuando lo encontré costaba cuatrocientos cincuenta pesos y dije ¿están grabando alguien? ¿están grabando? ¿están todos en vivo? bueno dije lo que ustedes están pensando y dije ni madre como cuatrocientos cincuenta pesos parecía un crimen y no lo compré me lo acabo de encontrar en ciento cinco pesos en el librero que está ahí a la mano derecha pero no sólo está este libro descubrí que hay una oferta de libros de Turner que costaban cuatrocientos trescientos noventa quinientos veinte entre ellos dos o tres que son francamente sabrosos el primero es una historia de los complots en la Florencia de los Medici donde todos se mataban a todos el renacimiento en su versión más sórdida y más de caudillos con venenos y puñales brillante el trabajo y luego está la historia de los dos grandes ríos de África yo sé que uno lee libros muy raros ni modo pero el río Congo y el río Níger son dos novelas de aventuras a ciento cinco pesos aquí a la vuelta entonces no puede resistir venir a informarles del descubrimiento muchas gracias gracias Paco buenas noches pues continuamos en esta pijamada y venta nocturna del fondo de cultura económica hay que cambiar el libro nos acompaña Pedro J. Fernández yo soy Lorena Elizabeth Hernández y me da mucho gusto estar con ustedes esta noche para conversar con varios autores vamos a empezar con Pedro y él viene a hablarles de su más reciente novela es un autor muy prolífico ha escrito ya seis libros todos ellos enfocados en la historia de México si no me equivoco en novela histórica que es un género pues muy buscado y muy demandado en nuestro país a la gente le gusta mucho saber sobre la historia de nuestros héroes y esta su nueva novela se llama se titula morir de pie muy lindo título a propósito de Emiliano Zapata de mi general Zapata que debo decir por cierto que es mi mi héroe favorito si me dieran a escoger conocer a alguno de estos personajes ilustres de la historia de nuestro país si solo pudiera conocer uno creo que elegiría conocer a Zapata te voy a pasar este micrófono y pues cuéntanos Pedro en primera instancia por qué te seduce por qué te fascina la historia de México cómo empezaste escribiendo novela histórica pues más que la historia de México me fascina en estos grandes personajes que conforman nuestra historia creo que su vida está llena de drama hay traiciones hay amores realmente es muy rico y cuando te empiezas a adentrar a estas vidas descubres una gran gran humanidad y es cuando yo siento que empezamos a relacionarnos con ellos no a los héroes de bronce sino a estos personajes que se equivocan que sienten que aman que tienen la vida que tienen que tomar la decisión de ir a luchar es mucho más complejo que de repente lo que nos aprendemos en la escuela en tus novelas previas has abordado a personajes que no son propiamente los más o los mejor recordados como Iturbide o como Porfirio Díaz como héroes villanos incluso tienes es un personaje entiendo en Twitter sobre el día una parodia soy Don Porfirio en Twitter pero estos personajes independientemente de los errores que los hacen villanos creo que tienen vidas muy muy interesantes sobre todo mientras más malo es el personaje pues más nos atrae si no estaremos aquí 30 años después usando la frase más malo que Catalina Krill pero en estos personajes villanos pues uno tiene que ir descubriendo e hilando la psicología para saber por qué llegan a cometer esos errores en el caso de Zapata que es un personaje que es uno de los grandes héroes y de los grandes patriotas que ha tenido México pues es tienes que ir hilando para ver de dónde salen esos ideales y por qué los defiende hasta la muerte ¿Qué fue lo que te sedujo especialmente de Zapata frente a otros personajes? Entiendo que es el primer personaje de la revolución que abordas Sí pues quería hacer como una secuela de Yodías porque pues al final en Yodías tienes a Porfirio Díaz sí está explicando sus crímenes pero de alguna forma se está pues está excusando se está explicando y aquí estamos viendo ya el otro lado de la moneda es un Zapata que está viviendo los excesos del régimen no solamente él sino los pueblos de todo el estado de Morelos y cómo eso afecta para que llegue un nivel de desesperación tal en los pueblos que en 1910 1911 digan sí vamos a luchar ya no podemos seguir así o sea no estamos muriendo de hambre no tenemos tier nos quitaron todo tenemos que o luchar o morir y eso me sedujo muchísimo más que por ejemplo Madero que era una revolución política y desde Zapata puedo contar yo 10 años de la guerra de los 10 años más importantes de la revolución mexicana desde el punto de vista de uno de los personajes más importantes y vivir con él porque está escrita en primera persona las batallas personales las batallas en el campo sus diferentes peleas con todos los presidentes que le tocan y cómo eso pues lo lleva a conseguir en parte sus ideales y en otra a ser traicionado ¿cómo te documentaste y cómo te documentas en general para escribir novelas históricas? pues parto de crear primero una línea narrativa me documento primero con ensayos con otras novelas que se han escrito sobre el personaje por ejemplo el Fondo de Cultura Económica es muy bueno porque uno encuentra una cantidad de ensayos y de información muy buenos que no están accesibles en otros lugares que tienen muchísima información y ya que tengo una línea narrativa ya sé qué buscar en los archivos entonces ya puedo ir y empezar a escribir y a partir de ahí pues creo el personaje los bueno el personaje principal en este caso Emiliano Zapata los personajes secundarios como serían Madero o Villa y el tiempo en el que se mueven porque una novela histórica al final tiene que tener una ambientación lo suficientemente buena para que tú te sientas que estás en la revolución luchando con Emiliano Zapata y tú te sentías que estabas en la revolución luchando con Emiliano Zapata hubiera sido un lugar teniente de Zapata sí porque yo siento que estas novelas escritas en primera persona obligan al escritor hacer un viaje psicológico entonces pasar con él su niñez y su adolescencia ayudan a entender y a que tú te pongas en sus zapatos y digas sí yo también hubiera luchado vamos a luchar entonces eso le da fuerza a la parte de la novela donde está luchando donde está negociando con Villa con Madero y que tú de verdad como es que tú digas no es que tengo que conseguir las tierras porque es la tierra de la gente y de los pueblos necesitan recuperar su dignidad entonces pues sí de alguna forma me tengo que convertir en Zapata a eso iba justo en algún momento tú te apropias del personaje y te sientes el personaje sí yo creo que si no te sientes el personaje si no te emociona el lector no se va a emocionar y no se va a poner los zapatos ¿y cómo fue esta primera infancia y juventud de Zapata? pues fue una infancia donde tuvo que ver todos esos del porfiriato él sí le tocó leer y escribir pero sabía que pues eran los menos porque en sus pueblos no sabían había gente en los pueblos que apenas sabía español hablaban náhuatl nos está llegando aquí una obra hermosa continuamos una infancia donde él también asume un legado porque su padre luchó por las tierras su abuelo luchó por las tierras y eran abusos que habían llegado hasta la colonia entonces él va asumiendo esa conciencia y hay una anécdota maravillosa donde Zapata está viendo cómo les roban las tierras y Zapata le dice a su papá es que tenemos que luchar por ellas y su papá le dice no se puede y Zapata le contesta cómo que no se puede cuando yo sea grande yo lucharé por ellas para que se las devuelvan y lo he visto en varios ensayos y me parece maravilloso retomar esa anécdota porque ya hay un sentimiento de lucha desde Emiliano cuando era niño hay como en nuestro imaginario colectivo mexicano una idea de cómo era Emiliano Zapata pareciera ser como el héroe perfecto el luchador social incansable que no tiene parangón a diferencia de Villa no tiene esta imagen de asesino que sigue persiguiendo a Villa también tiene esta imagen como muy romántica de un hombre conquistador como guapo como agraciado físicamente ¿tú crees que ese halo ese mito de Zapata es real? bueno en el caso de Zapata a diferencia de Villa que yo creo que ya está cambiando la imagen de Villa gracias al libro de Taibo que anduvo por aquí a Zapata lo hemos reducido a más bien a ese personaje de fotografía vestido de charro como tonadura de plata como si nunca se hubiera ensuciado como si nunca hubiera tenido con el bigotazo y un par de frases célebres y realmente no estamos viendo cómo era la lucha que de repente no había que comer que en privado usaba suéter y gazné entonces también yo creo que estas novelas ayudan a romper esos estereotipos es decir pues no no era perfecto y si le costó y le costó sudor y sangre llegar a esos ideales ¿cuáles son los ideales de Zapata que consideras que hoy siguen vigentes? en Zapata hay un respeto por la tierra por los pueblos que hoy es más que nunca necesario ante lo que está pasando con la destrucción del planeta por los pueblos originarios por el respeto a los usos y costumbres toda su ideología está plasmada en el plan de Ayala y yo la puse al final del libro porque creo que es importante que la leamos que la entendamos y que no sé por qué no lo leemos en la escuela pero deberíamos leer el plan de Ayala en primaria y secundaria para que entendamos mucho más a Zapata más allá de la fotografía que nos puedan poner de él hay que decirle a Paco está por ahí Paco para que nos oiga que hay que leer el plan de Ayala sí, totalmente ¿cómo llegaste a Zapata como personaje? ¿cómo decidiste hacer esta novela? pues te digo había escrito yo Díaz que anda por aquí atrás es la biografía de Porfirio Díaz y obviamente no puedes entrar al porfiriato sin entender sus excesos sin entender sus crímenes y pues hay cosas que no pude meter en el libro porque yo tenía en la cabeza y dije tengo que escribir la secuela de Ayala tengo que contar el otro lado de la moneda y empecé escribiendo a Madero y Madero no me daba el rango que yo quería ¿como un poco gris? ¿Madero? es que Madero era mucho más político y además pues muere en 1913 y Zapata me daba cronológicamente mucho más rango y me permite contar precisamente esos excesos laborales sociales agrarios que yo quería para hacer el contrapeso a este libro Oye y pensando en Díaz tu idea de Díaz ¿cuál es? hay como a partir del 1900 del centenario un movimiento como para reivindicar a Díaz para traer los restos de Díaz a México para decir que Díaz no fue el dictador que la historia nos dijo es también parte de los de los temas que están pendientes de discutir en el siglo XXI mexicano ¿no? Sí bueno dictador era dictador ya cada quien tendrá la opinión de si se deben repatriar o no mi opinión es que al menos de su parte militar se ganó el derecho que se los repatrien si alguien cree que su parte como presidente le niega ese derecho pues ya depende de cada quien pero como te decía en el caso de Porfirio Díaz es el héroe que se convirtió en villano es una vida personal muy rica que su relación con su familia con sus hermanas con sus amantes con sus dos esposas es una relación muy rica entonces más allá de que me interese reivindicar al personaje que bueno hay cosas que no se pueden reivindicar lo siento es importante o es interesante su vida porque además cuando cuentas su vida vas contando casi todo al México del siglo XIX el siglo XIX es fantástico porque define nuestra idea de lo que es ser mexicano no mexicana si y en el caso de Zapata esos sentimientos de de patria de lucha que además definen muy bien lo que es las causas populares de la revolución mexicana y al final permean durante todo el siglo XX y como somos un gobierno emanado de la revolución tenemos que pasar por Zapata y tenemos que entenderlo más allá de su fotografía y sus frases célebres bueno más de par oye y cuéntanos un poco de tu de tu formación como escritor como como decidiste empezar a escribir pues yo siempre quería ser escritor había tomado siempre así desde chiquito chiquito era en primaria participando en concursos de de cuento este luego ya después tomé cursos de escritura creativa y a raíz del del centenario que empieza a funcionar en twitter la cuenta de Porfirio Díaz es que yo decido dar una oportunidad a la novela histórica porque además pues me gusta mucho la historia de México y ahí junté mis dos pasiones que es el estudio de la historia y pues contar historias pero has escrito mucho en menos de 10 años no? si este los pecados de la familia de Montejo el libro de Yodías y Turbide Zapata y este libro para niños había una vez mexicanas que hicieron historia que no está disponible ese libro es el único que tiene protagonistas mujeres obviamente si aunque en estos libros siempre intento que haya mujeres muy fuertes que estén alrededor de estos personajes por ejemplo en Y Turbide le doy el protagonismo a Leona Vicario y a la Guaya Rodríguez aunque evidentemente no son las protagonistas del libro ¿Quién era la mujer fuerte con Zapata? Pues fíjate que Zapata era muy feminista porque además escribí Zapata mientras escribía el libro de mexicanas que hicieron historia entonces ya había Zapata estaba rodeada de mujeres periodistas intelectuales había generalas coronelas o sea había mujeres en todos absolutamente todos los puestos entonces eso hace que que la lucha zapatista realmente sea la lucha más feminista de la revolución pues te agradecemos mucho tu presencia Pedro Fernández en la venta nocturna del fondo aquí están los libros que ya nos contó un poco nos dio una probadita que se nos antoja saber más de Zapata de Díaz de Iturbide de estas mujeres mexicanas que hicieron historia que hay muchas mujeres destacadas aquí en este libro así que por aquí va a estar nuestro autor por si quieren comprar alguno de sus libros y aprovechar para que les firme su ejemplar muchas gracias y continuamos gracias querido Pedro si quieres allá está una mesita y este los que quieran adquirir tus libros pues aquí también se encuentran adelante gracias continuamos con rifas te parece Omar y estamos esperando a Chimal que por aquí andaba también a ver si se puede ir acercando bueno pues les seguimos invitando a que sigan adquiriendo sus libros recuerden que la compra de 200 pesos ya pueden tener acceso a un boleto vamos a tener en un muy poco tiempo ya la rifa de nuestra anhelada bicicleta que pueden ver por allá arriba y de esta preciosidad que nos acaba de regalar Eco este librero se lo van a llevar con libros pero con esta ilustración ya se nos fue Eco ya no está por aquí porque nos gustaría mucho que nos que nos hablara de que lo inspiró y que es lo que que quiere hacer ya llegó por aquí Chimal también muchas gracias pero antes hacemos unas rifas por favor muy bien muy bien las palabras del maestro Eco un fuerte aplauso por favor para nuestro ilustrador lo hiciste en cuanto tiempo Eco y cuéntanos la técnica cuéntanos el mensaje bueno esto es es un secado súper rápido porque el reto fue que lo tenía que hacer aquí y en lo tenía que terminar hace hace una hora me colgué como todos los proyectos que hago con el fondo de cultura económica pero la cosa que está bien interesante acabo de hacer un libro que tiene que ver la inspiración estética tiene que ver con el expresionismo ruso con con entonces cuando vi este objeto que es totalmente bueno es extraordinario la verdad es que son puros planos que me ayudaron a imaginar una historia entonces esta es una historia también hay una narrativa secuencial este porque la gente me decía estás inventando lo que estás dibujando eso o sea es absolutamente arbitrario no es cierto hay una historia y bien pues bien como perfecto híjole pues de verdad que envidia quien se lleve esta gran obra de arte muchísimas gracias de verdad por tu trabajo y feliz cumpleaños al fondo así es 85 años del fondo de cultura económica muy bien pues Omar hacemos algunas rifas no aquí tengo la primera fila que estuvo observando como sacaba boletitos para que no veras chanchullo este así que empezamos estos primeros 10 números espero que estén aquí se pueden llevar uno de nuestros grandes premios el número 0548 0548 no está eso muy bien se va a llevar taza libreta sticker y obviamente su paquete de libros verdad no va a faltar un fuerte aplauso por favor un fuerte aplauso agradecemos a las editoriales que de verdad nos han ayudado mucho con estos regalos entonces el número 1771 número 1771 1771 a las 2 1771 a las 3 no número 0519 0519 a la 1 2 3 número 2079 2079 a la 1 2079 2079 un aplauso un fuerte aplauso por favor quien más aplauda se va a llevar también regalo así que ánimo tasa libro y muchas felicidades número 0469 número 0469 0469 0469 bueno nuestros amigos muchas gracias 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 y gracias por nuestros amigos que nos dicen que nos visitan cada año a la venta nocturna y por sus sugerencias muchas gracias número 2119 número 2119 a la 1 a las 2 a las se va se va se fue número 2152 2152 2152 2152 2152 2152 bueno pero se trae como 20 no 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 20 muy bien 2152 ganador número 2171 perfecto 2171 2171 7-1 sí 7-1 a las 2 a las 3 número 2074 número 2074 aquí está perfecto un aplauso por favor ya creo que ya ya continuamos bueno último número ganador 2174 número 2174 el último número de esta ronda recuerden que hay muchos más no hay número 2174 no lástima del último ganador de paquete de libro ya no hay bueno los que aplaudieron más fuerte pues ya toda esta hilera me parece vengan por su presente por favor muy bien que aquí han estado atentos muy bien ahorita repartimos quieres terminamos la charla Música por favor nuestro DJ porque parece que vamos a partir el pastel, así que Para todos los que sigan conectados en la aplicación síganla revisando porque vamos a tener la dinámica va a ser sorpresa, revísenla y van a empezar a padecer las preguntas Ya tenemos aquí el cuchillo, Paco Paco, tenemos todo listo para el pastel ¿Lo quieres partir? El cuchillo para partir el pastel Pastel, pastel Queremos pastel Pastel Queremos pastel A ver, todos aquí atrás del pastel, por favor si es posible Aquí está, aquí está todo Aquí está abajo todo Hoy, por ser día de cruzando te venimos a cantar Un fuerte aplauso por favor, 17 años de venta lecturna, no son cualquier cosa. Necesitamos la energía del azúcar para aplaudir, ya años, por favor ahorita les comenzaremos a repartir el pastel en cuanto lleguen nuestros amigos. Si pueden hacer una fila, por favor, ahí atrás de Paco, todos atrás de Paco, porfa. ¿Y qué les parece que mientras están esperando en la fila, vamos con las preguntas en la aplicación para que se lleven uno de los paquetes de libros? Mientras hacen la fila para el pastel, vamos a estar también, seguimos rifando, ¿no? Seguimos rifando, vamos a hacer rifa con aplicación, todos estén atentos a su aplicación. Y vamos con la primera pregunta. Todos a su aplicación, por favor. La primera pregunta en lo que esperan su pastel es, ¿cuál es el nombre de la galería del Centro Cultural Bella Época? Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué? ¿Nadie respondió? No, nadie le atinó. A ver, les voy a volver a poner la pregunta. ¿Cómo se llama la galería del Centro Cultural Bella Época? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, ya tenemos dos ganadores. ¿Cómo que José Emilio Pacheco? ¿De dónde salió? No, no, no. El nombre de la galería es Luis Cardoza y Aragón. Y la ganadora, con tiempo récord, fue María Mercedes Mondragón Negrete. María Mercedes Mondragón, pasa por tu regalo. Muchas felicidades. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes ilustradores no ha participado en la colección Vientos del Pueblo? Bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestros afortunados ganadores es Mayra Ortiz. Mayra Ortiz, ganadora de esta siguiente rifa. Mayra Ortiz, fuerte aplauso, no les va a tocar pastel. Vamos por la siguiente pregunta. Siguiente pregunta, ¿en qué año Daniel Cosío Villegas fundó el Fondo de Cultura Económica? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver, aquí hubo más ganadores. Pero el afortunado fue Omar Mejía García. Muchas felicidades. Que se escuche ese aplauso, por favor. No seamos envidiosos. Otra pregunta más, y esta dice así. ¿Cuántos episodios de Desde el Fondo se han transmitido hasta hoy? Una, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestro ganador, ganadora en este caso es Sara Aranza Alquino. Sara Aranza Alquino, Sara Aranza, Sara Aranza, bravo, una fuerte aplausos, viene cayendo. Muy especial. Nuestra siguiente pregunta es, ¿Cómo se llama el Centro Cultural ubicado en Coyoacán, perteneciente a la librería CFC Educal? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nuestra ganadora es Patricia Hernández. Muchas felicidades, Patio. Vamos con la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta dice así. La siguiente pregunta es... Los libros requien por Teresa, Lloro Sucio, ¿A qué colección pertenece? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Nuestro ganador, ganadora, muchas mujeres, oigan. Adriana Garci Dueñas, Villalobos. Adriana, que mira, toma su pastel y todo. Fuerte aplauso. Sí, por favor. La última pregunta de esta ronda. La última pregunta de esta ronda. Chicos, atención. La rebeldía de pensar perteneciente a la colección Breviarios fue escrito por... Fue escrito por... Fue escrito por... Muchos subieron bien la respuesta, pero nuestro ganador fue Ricardo Ojo de Agua. Órale. Ricardo Ojo de Agua López. Bravo. Bravo. Eres un fan de Oscar de la Borbolla, supongo. Eso, muy bien. Y bueno, terminando esta ronda de preguntas y seguimos con el pastel, vamos con la tómbola para todos los que siguen... Para todos los que siguen esperando. Vamos. Sí, saco tres boletos. Muy bien. Está a ser la última tómbola y ya vamos con la charla con Chimal, para que podamos avanzar, ¿va? Esperemos que estos... Esperemos que los siguientes tres números sean ganadores. Pastel para Chimal, para los presentadores, por favor. El número 2128. Número 2128. Número 2128. Muy bien. Un aplauso. A ver, ya están comiendo pastel, ya tienen energía. Gracias. Nuestro siguiente número es 1569. Número 1569. 1569, 1569. Una, dos, tres. Nuestro último número es 0566. Número 0566. ¡Ay, ay, ay, qué hice! Una, dos, tres. Mi modo, estos boletos se quedaron sin premio. Pasamos con la siguiente entrevista. Con Chimal, por favor. Bueno, pues buenas noches. Qué bueno que están disfrutando su pastel de 85 aniversario de nuestro querido Fondo de Cultura Económica. Estamos aquí con el querido autor Alberto Chimal, uno de los más reconocidos y conocidos escritores de nuestro país. Y pues vamos a hablar rápidamente ya, antes de terminar esta gran jornada, esta noche de venta nocturna, de uno de sus más recientes libros, que se titula Manos de Lumbre, de la editorial Páginas de Espuma. Es un libro de cuentos que va de la mano con otro libro que nos trae a presentar Alberto, que se titula La noche en la zona M, que está publicado por la casa editorial en la que nos encontramos por el Fondo de Cultura Económica. Y qué bueno que ahorita Alberto nos dirá por qué tienen que ver estos dos libros. Me llama la atención en el epígrafe del libro de cuentos, que hablas de Manos de Lumbre, de destruir lo que tocas y luego das una serie de definiciones. Me llamó mucho la atención porque a mí de chica me decían Manos de Mantequilla, que no era tan ofensivo, pero que significaba que era una torpe a la que se le caía todo, que también es destruir todo. ¿Qué tiene que ver este epígrafe con el sentido de los cuentos que nos presentas? Bueno, Lorena, muchas gracias por preguntar. Muy buenas noches a todos, gracias por estar acá con nosotros. Disfruten el pastel. Yo jamás pensé que llegaría a mi pastel de 85 aniversario y miren, ya llegué. Muy saludable además. El epígrafe tiene que ver con que a mí mi mamá me decía cuando se me caía algo o perdía un billete o cualquier cosa, me decía eso. Ahí tienes Manos de Lumbre, que básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, qué descuidado, qué torpe. De hecho yo había pensado en algún momento ponerle algún otro nombre como más chistoso al libro, o sea, porque también dicen, ya ves que dicen Manos de Estómago, Manos de Mantequilla, de varias cosas. Manos de Diablo, Manos de Fierro. Pero me gustó Manos de Lumbre por esta cosa como más… Diabólica. Sí, porque sonaba bonito. Y se trata de eso, todos los personajes que aparecen en este libro, en este libro con seis cuentos, tienen la propensión como a cometer algún error fatal, alguna torpeza, alguna tontería, que no solamente les hace daño a ellos mismos, sino muchas veces a los que están a su alrededor y entonces es lo que los une a los personajes. Ser Manos de Mantequilla, Manos de Lumbre. Oye, ¿crees que hay como una nueva vigencia del género del cuento en nuestro país o en nuestro idioma? Pues yo creo que sí, fíjate, mucho tiempo era muy difícil como encontrarse como buenas series de cuentos o que le hicieran caso a buenas series de cuentos. Y todavía hay mucho ese prejuicio de que el cuento no vende tanto como la novela o que tiene alguna especie como de eficiencia o algo. Pero la verdad es que no es así. América Latina tiene esta tradición maravillosa de cuento por lo menos de un siglo con autores como Arreola, como Amparo Dávila, como Jorge Luis Borges, como tantos, el mismo Gabriel García Márquez. Y ahora pues hay editoriales que están apostando por el cuento otra vez, como Páginas de Espuma, que es una editorial española que ahora justamente va a cumplir 20 años y nos va a celebrar acá en México. El mismo fondo está publicando cuento otra vez. Entonces creo que sí hay como una especie de resurgimiento que tiene que ver con muchas cosas, pero creo que entre otras pues con que… a lo mejor estamos leyendo de otra manera, precisamente por cómo… Quizá más breve. Más breve, sí, pues más rápida, por cómo nos relacionamos con el texto escrito en línea, con toda esta cuestión de la prisa con la que vivimos. ¿Cómo eres un renovador y o un innovador de la literatura en internet, en Twitter? ¿Cómo te va, cómo te sientes en ese mundo virtual? Híjole, yo tengo que decirte que me siento menos cómodo de lo que me sentí hace 10 años, porque sí en ciertos aspectos la red se ha vuelto un espacio medio tóxico, ¿no? Y hemos visto por desgracia mucho de esto de la desinformación, la… Fake news. Sí, pues sí, la fragmentación como de la sociedad en línea, ¿no? Que hay como mucha más violencia verbal. Y sin embargo yo creo que como principio, como herramienta, pues sigue siendo algo utilísimo y sigue siendo algo que puede ser utilizado para más que para lo que lo estamos usando ahora. Y creo que quisiera yo pensar que si logramos como mitigar como la parte más fea de cómo se usa la red o las herramientas de la red, sí podemos como retomar como estas facultades creativas, innovadoras que puede tener y que se han demostrado en más de una ocasión. Yo creo que sí es posible que todavía suceda. Era muy distinto, digamos, en principio hace 10, hace 20 años que se empezaba medio a probar la herramienta, pero por otra parte también lo cierto es que estamos viviendo una transición que no ha terminado todavía. Cuando… siempre me acuerdo de este caso. Cuando se inventó la imprenta de tipos móviles de Gutenberg, que fue el año 1400 y Cacho, todavía pasaron más de 100 años, como 120 años o por ahí, para que apareciera la primera novela moderna, Don Quijote. O sea, tú… entre la llegada de la tecnología y que apareciera una obra nueva que no hubiera sido posible sin esa tecnología y que cambió definitivamente cómo leíamos, cómo escribíamos, cómo pensábamos en el mundo occidental, pasó mucho tiempo. Pasó más de un siglo. Pasó más de un siglo, entonces a lo mejor quienes estamos aquí ahora no vemos el final de esa transición tecnológica, pero por lo mismo quiero pensar que no va a ser necesariamente un declive o un desplome como el que a veces se quiere ver ahora, que todavía pueden pasar muchas cosas. ¿Recuerdas que con el advenimiento del nuevo siglo se hablaba, por ejemplo, del fin del libro impreso? Yo recuerdo mucho que… porque me tocó hacia el 2000, que parecía que el mundo se iba a acabar, que ya no iba a haber papel, que todo iba a ser electrónico y sin embargo aquí seguimos casi 20 años después, en una gran fiesta, en una noche, en una librería comprando libros en papel y eso hace 20 años había quien decía que ya no iba a existir. Sí, sí me acuerdo. La mayoría del público no se acordará porque son muy jóvenes, pero eso se decía. Yo creo que lo que está pasando no es obviamente que desaparezca el libro en papel, porque evidentemente no ha desaparecido, sino que está cambiando su relación como con el resto de las opciones existentes y de pronto resulta que los usos más abundantes que se le dan a la tecnología digital, pues no son para el libro, aunque sí tenemos libros digitales y demás, sino que se usa para otro tipo de cosas, para esta comunicación como más inmediata, también para otras aplicaciones menos amables como la vigilancia, el control, la monetización de nuestra atención, como se dice ahora, las redes sociales. Para textos de los periódicos, por ejemplo, que ahora nos informamos por Twitter o por WhatsApp, que se retransmite el texto. Claro. Que justo un cuento de los tuyos habla sobre, pues no propiamente fake news, pero sí sobre un escritor, que se me ocurren algunos nombres, pero no voy a decir, que piensa que todavía vive como en el siglo XIX y que no se van a dar cuenta que es un plagiador, que es un plagiador que se dedica a plagiar textos de gente como Sara Mago, ni más ni menos, para hacer los artículos y entonces llega este momento de la desgracia cuando finalmente la gente se entera que es un plagiador, ¿cómo se vive en el mundo literario esto que pareciera que es una muerte ya definitiva? Que te descubran plagiando. Fíjate que pasa algo muy chistoso, si ustedes ven los casos de plagiarios famosos, no vamos a decir quiénes porque son famosos precisamente, todos se comportan igual, o sea, hay en nuestra época muchas formas en las cuales se puede uno influir por textos de otras personas, digamos, retrabajarlos, recombinarlos, modificarlos, hacer toda clase de operaciones y experimentos, pero este tipo de plagio no tiene nada que ver con eso, es simplemente agarrar material de otra persona y presentarlo como propio, o sea, no hay ningún intento de transformarlo, no hay ninguna propuesta estética, simplemente se trata de aprovecharse el trabajo ajeno y este tipo lo hace con mucha desvergüenza por dos razones, porque cree que nadie se va a dar cuenta y porque cree que incluso cuando se den cuenta nadie le va a hacer demasiado caso porque él tiene como la ventaja, siendo una persona prestigiosa, una persona encumbrada, va a poder decir, ay, ¿cómo le hacen caso a este pelagato? ¿a poco creen que yo iba a robar un texto de este mediocre? Ese es como clásico, si ustedes ven a cualquiera de estas personas que han sido señaladas tanto en la literatura como en… En las tesis. Sí, en las tesis, ¿no? Yo soy el presidente de este país, ¿cómo se atreven a decir? Faltaron unas comillas. Sí, sí, exacto. Pero entonces este personaje comete su error fatal, tiene ahí su mano de lumbre porque se le ocurre robarse unos textos, las letras de una banda de música que se encuentra ahí en un casete, en un puesto de carretera, de esos que piensa que nadie va a escuchar, que nadie va a comprar, pero comete el error de que no se le ocurre que esa banda después se va a hacer famosísima, va a ser estilo los Tigres del Norte o los Tucanes de Tijuana o la que ustedes quieran y entonces van a ser mucho más importantes que él, mucho más famosos que él y entonces se le va a acabar su impunidad porque por supuesto que a esa gente sí le van a creer que este tipo los está plagiando y ese es su grave error. Yo creo que estamos en una época como, en la cual se da mucho como esta especie de desvergüenza por parte de gente sin escrúpulos como este personaje y muchos de ellos creen que pueden salirse con la suya simplemente porque a la gente se le va a olvidar porque se va a hacer tema de moda durante unos cuantos días en Facebook, en Twitter y después ya nadie se va a acordar, pero cuando un suceso como este afecta a muchas personas, a personas que no solamente están aisladas sino que tienen el afecto de otros o que tienen la conciencia de que hay otros más allá, entonces la impunidad es más difícil. ¿Te ha pasado darte cuenta que te plagian? Ah sí, claro, a mí me han plagiado un par de veces. Una que estuvo buenísima fue justamente de un sitio que tengo, puse una nota con una lista de recomendaciones de cuentos y por casualidad me llegó el enlace de otro sitio que recomendaba cuentos y sorpresa, era exactamente el mismo texto de mi nota, hasta con los errores de dedo que yo había cometido. Ni siquiera le corrigen. No, no, y con los enlaces además a mi propio sitio, o sea, ni siquiera se molestaron en quitar los enlaces. Entonces ya me quejé, algunas personas me apoyaron también quejándose, los del sitio este que dice, somos creadores de contenido original. Ay, ajá. De contenido original de otros. Sí, no, ya por fin pusieron ahí una notita, tomado del sitio tal, pero así como con letra de tres puntos de alto, o sea, todo mal. Oye, en otro cuento hay una historia, no diremos muchísimo para que lo compren y se los firme Alberto, pero que tiene que ver con un poco desaparecidos políticos, pero también con ovnis. Hace poco leía un meme que decía que si los ovnis vinieran en este momento dirán, mejor nos regresamos, no nos llevamos ningún humano. Ay, no, pobres. No, pues porque, este, sí, este cuento que se llama Voy hacia el cielo, que tampoco les puedo platicar nada, este, bueno, los puedo leer cómo empieza. Así de rapidito. Que les lean cómo empieza. Ay, Dios, es que es un cuento largo, perdón. Ah, no, me equivoqué. Sí, sí, sí. No está tan largo. Ahora sí. No, no, no. Cuando yo nací, cuenta la narradora de esta historia, cuando yo nací, mi tío Pablo tenía 23 años, estudiaba en la facultad de ingeniería, le gustaba la música, apoyaba al movimiento zapatista y lo secuestró un ovni, según él. Ahora soy yo quien tiene 23, y el mes pasado mi tío fue a la marcha contra el gobierno, la grande, conmigo. No me gustaba la idea de que se me pegara, pero él insistió y mi mamá, su hermana, se puso intensa, como suele ponerse. Esa noche mi tío desapareció, se me perdió, lo reconozco, llegó la policía, empezaron los golpes, corrimos, no supe dónde quedó y no hemos vuelto a saber de él. Y ahora estamos en su cuarto mirando lo que dejó. Y ya no les cuento más porque ahí sí hay de todo en este cuento, risas, lágrimas, muerte y destrucción, ovnis, por supuesto, y hay mucho rock and roll también, porque el tío es fanático del rock and roll. Gracias, gracias. 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 Ok. Muchas gracias. Ay, qué bonito todo. Ahí les va. El primer capítulo se titula La huida y empieza de esta manera. Corremos por las calles vacías, corremos a oscuras o al menos tratamos de correr. Lo que cargamos. Lo que cargamos no es tanto, pero sí pesa y el suelo es traicionero. Hay trozos de asfalto y cemento por todas partes de lo que se ha ido rompiendo con los años y que aquí no ha levantado nadie. Hay agujeros donde podemos caer, montones de cascajo y vidrio roto. Tenemos linternas y con ellas alumbramos el suelo delante de nuestros pies. No nos atrevemos a más. Y tampoco es que mi abuela pueda correr, en realidad ya no es joven. No se queja porque ella fue la de la idea, la que organizó todo esto y porque ya no podemos volver atrás, pero creo que le está costando mucho más de lo que había pensado. Así que mejor lo digo así. Vamos tan rápido como podemos, con todas las ganas de correr, pero más bien despacio, con miedo, por las calles oscuras y vacías. Calles que además no conocemos, ni Plebe, ni El Sombra, ni yo, habíamos llegado tan lejos en nuestras vidas. Mi abuela y Celeste tal vez hayan pasado por aquí hace muchos años, antes de que se cayera el mundo, pero todo debe ser distinto. Todo está deshecho. Las calles rotas y llenas de agujeros están entre edificios derruidos, abandonados, en ruinas. Esta es zona M, de las que separan a un reino de otro. No es parte del centro, ni de Joco, ni nada. No se puede vivir aquí. Los que quieren cruzar una zona M para vender cosas en otro reino, traer algo, lo que sea, organizan una caravana, consiguen carros, gente que tire de ellos y le compran protección a la tropa. Un capitán y sus soldados, bien armados, se suben a los carros y el grupo se pone en camino a toda velocidad. De verdad, no como nosotras. Y todo lo hacen de día. ¿Por qué tanto miedo? Muy de vez en cuando hay bandas que asaltan a alguna caravana. Sí, pero lo peor no es eso, lo peor son los monstruos. Las zonas M no tienen ese nombre nada más porque sí. Seguimos adelante, le pregunto en voz baja a Celeste. Realmente espero que todavía pueda localizar por dónde vamos. Sí, dice ella en el audífono que tengo en mi oído. Y como si me hubiera leído la mente, todavía puedo calcular nuestra posición. Seguimos dentro del alcance de los transmisores del centro. No hace falta más que determinar... No me expliques ahora, le pido. Ay, perdón. Nosotras hubiéramos comprado pasaje en una caravana, hubiéramos salido de día con protección de la tropa, de no ser porque estamos huyendo de la tropa. Una señora mayor, dos muchachas de 14, un soldado de 15. Me pregunto si le estarán diciendo desertor, cobarde, como en patrulla infernal. Y Celeste, de quien la tropa no sabe nada. ¿Y si supieran quién es? ¿Y cómo nos ayuda a avanzar? ¿Y por qué solo podemos escuchar su voz usando audífonos? ¡Ay, si supieran! Y la caja de Celeste que llevo en la espalda junto con mi mochila y que contiene el tesoro. Lo más valioso que ha dado el reino del centro. ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias. ¡Ay no, cállate! ¡Ay no, cállate! ¡Ay no, cállate! Sí, pero voy a subir gente al estrado. Los corro. Fritz Krochner anda por aquí. Está de este lado. Vamos a dar un anuncio, Penagos, a todos los que están siguiéndonos en esta emisión en vivo a lo largo y ancho de la República Mexicana y desde un montón de lugares más, Estados Unidos, Australia, Japón, han estado siguiendo esta emisión. Hemos recibido varios cientos de reclamos en Twitter, Instagram. Solicitudes. Solicitudes. Reclamos, solicitudes, voluntades, peticiones. Guiños de ojo. Diciendo que no pudieron venir hoy. De los lugares más insólitos, Veracruz, Tlaxcala, Coahuila. Y entonces decidimos prolongar esta operación de venta nocturna 24 horas más. Con las siguientes condiciones. Y por eso necesitamos que todos los que nos están siguiendo en redes reaccionen a esta y todos los que están aquí agarren el tiquitiqui y a darle, que son las siguientes condiciones. No les podemos pedir a los compañeros de las librerías del Fondo y Educal que vuelvan a tener jornada de 15 horas después de la de hoy. Entonces va a ser en horario normal. Las ofertas se sostienen un día más en horario normal. ¿Crees que te lo perdiste? No. Aquí nadie pierde. Eso. El día de mañana, viernes 30 de agosto, continúan las ofertas en el Fondo de Cultura Educal sobre con los mismos precios en el horario normal de las 50 librerías del Grupo Educal Fondo de Cultura Económica. Necesitamos que lo digan porque no tenemos tiempo para organizar presencia de autores ni animación. ya no hay chance. Esto se preparó durante tres semanas o más. Más. Bien. Entonces ya no hay oportunidad. Simplemente sostenemos las ofertas de editoriales del Fondo y Educal y las ofertas de las editoriales que colaboraron a esta propuesta durante todo el día de mañana en horario normal de las 50 y... 50. 50 librerías que se asociaron tanto del Fondo como de Educal. Entonces, ah, vamos a la locura. ¿Por qué no? Si ganamos unas elecciones en este país y derrocamos a la oligarquía más pinchurrienta que había en América Latina, ¿por qué no vamos a poder hacer locuras como esta? La segunda, necesitamos apoyo. Necesitamos que ustedes le den al tiquitiqui y digan, si no llegaste hoy, puedes llegar mañana, Toñito, ¿no? O ya sacude al huevón de tu marido, dale dos patadas y dile que mañana tienes chance en horario normal. No vamos a poder sostenerla más, no podemos presionar al personal de estas librerías. Desde aquí queremos agradecer enormemente el trabajo que han hecho los libreros preparando todo esto, el equipo de comunicación del Fondo, el equipo de comunicación de Educal, los compañeros de la Dirección General de Publicaciones que colaboraron y casi un millar de escritores, periodistas, a comentaristas culturales, figuras de la cultura, a músicos, titiriteros, cuentacuentos, animadores que colaboraron al maravilloso proyecto que fue hoy. O sea que, denle la máquina. Mañana se sostiene la oferta en horario de librerías, en las 50 librerías que entraron al proyecto. El sueño sigue siendo barato para nosotros el día de mañana. Muchas gracias y continúa esto, porque todavía nos falta un buen pedazo de la rifa. La noche no ha terminado. No ha terminado y una presentación más. Muchas gracias. Gracias, Paco. Gracias, Fritz. Un placer tenerlos aquí en la librería del fondo. Un aplauso por favor. Gracias. 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 Y a partir de este momento todos los ganadores van a ser solo por boleto, o sea, para respetar a toda la gente que lleva aquí esperando tiempo, sus compras. Y obviamente... ¿Quién falta? ¿Quién falta de meter aquí sus boletos? Por favor, tienen la oportunidad. Ah, por cierto, Chimal está firmando acá libros a un lado, entonces todavía tienen la oportunidad de que les firme su libro. Perfecto. Y acuérdense, hoy tenemos dos primerísimos lugares. La bicicleta y el librero tratado por ECO, que obviamente no se ve ir sin libros. Nada más lleva uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco paquetes de libros. Ya veremos la suerte que decide. Mientras sigamos rifando los paquetes de libros que tenemos de este lado, porque al fin y al cabo es a lo que vienen. Y pues, el 13-6 para el librero, me queda claro. Ya. Yo partí el pastel. Sí, claro, claro, claro. Lo hiciste rápido y lo hiciste bien. Ahí viene más gente que todavía. Ahí viene más gente que todavía. Todavía, a ver. Ahí está. Ahí está. El otro, el otro. Eso. Muy bien. La musiquita, ¿no? Ahora sí, un poco de ánimo ahí. Tráelos, tráelos todavía. Los grandes, las partes grandes. Bueno, en lo que nuestro amigo termina de partir sus boletos, vamos a sacar los primeros números ganadores, que va a ser el número 11-96. Número 11-96. Una, dos, tres. Número 21-46. Número 21-46. Nadie dijo, no, acá está, mira, el compañero. Un aplauso, por favor. Que se sienta ese ánimo, ya casi llega la hora esperada, queridos. Y gracias de verdad a todos los que han adquirido bellos, fabulosos libros. Muy bien. Número 0-5-40. 0-5-40. A las dos, 0-5-40. A las tres, nada. Vamos con otro. Número 20-64. 20-64 a la una. A las dos, a las tres. Ah, bravo. Ah, sigue mi amigo. 19-86, el que metió un boleto completo. No. No, 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 mi amigo me lo encargó y ya no aguantó. Lástima. Número 04-25. 0-4-25. 0-4-25. Felicidades, de aquel lado, por favor. Muchas gracias. ¿Y este qué? 0-5-40. 0-5-40. 0-5-40. Sí, no ha salido el 0-5-40. Ah, no, sí, aquí está. ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. 0-5-40. Felicidades. Pásame, por favor, un regalo. Muy bien. Número 20-75. Felicidades. 20-75 a la una. 20-75, ¿a qué lado? Felicidades. Siguiente número. Número 0-6-54. Número 0-6-54. 0-6-54. Ah, felicidades. 0-6-74. Muy bien. Siguiente número. Número 12-93. 12-93 a la una. Yo, yo, yo. 12-93. Alguien de allá, es que sigue comprando libros o sigue leyendo por allá. Más bien, son muy cómodos esos sillones, ¿verdad? 12-93. Eso, muy bien. 12-93. Sí, 12-93. Adelante. Vamos a darle otra vuelta de la suerte. Y el siguiente número ganador va a ser el número 14-45. Número 14-45. Una. Dos. Tres. No hay ganador. Número 18-13. 18-13. A la una, 18-13 a las dos. Por ahí escuché un yo. 18-13, allá vienen. Ahí viene el yo-yo. Ahí viene el yo-yo. ¡Bravo! Este es el momento en el que se deben de empezar a emocionar más, porque hay menos posibilidades de que ella se lleve la bicicleta a un librero. Así que... Muy bien. Tú, tú, tú manos, Sandra, tú. A ver. Y este es el número 18-48. 18-48. 18-48 a las dos, 18 a las tres, a las cuatro. Un aplauso, por favor, que se sienta ese ánimo. El número 0707. Y esto me sonó a... Acá atrás. Bueno. Acá, la emoción. Creo que estaba en la cama. Sí, trae el almohadazo ahí, ¿eh? Me queda claro. Muchas felicidades. Sí, dale, 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 dale. Sí. Que le giremos bien. A ver, dale, como vas. Ay, se están cayendo unos. Ese puede ser un ganador. ¿Dónde cayó? Acá. Ahí hay dos, de hecho. El número 0779. 0779. ¿Dónde estaba abajo, no? 0779. No. Número 13-65. 13-65. 13-65. Va, mira. ¿Qué tal, eh? Está bien, está bien. Solo porque no era el librero. Número 07-66. 07-66. 07-66. A las dos, 07-66. A las tres. ¿Quién dijo yo? Acá. Bravo. Un aplauso, por favor. Ya estamos a diez minutos de cerrar nuestra gran venta nocturna, queridos. Y el número es 0556. 0556 a las dos. 0556 a las tres. Se fue. Uno más. Y este es el 13-08. ¿Quién dijo yo? 13-08. A las dos, a las tres. Vamos por uno más. Y este es el 21-68. 21-68, ¿no, Paco? ¿No? Bueno. Lástima. Tenemos el 14... ¿Cuál es este? Ah, ok. 14-09. A las dos, 14-09. Allá está nuestra querida compañera. Bravo. Todavía, adelante, adelante. Número 17-42. Número 17-42 a la una. Dos. Nadie. Nuestra vueltecita mágica. Y este es el número... 19-72. Número 19-72 a la una. Dos. Veo niños aquí. ¿Quieres escoger uno? Vente. Ven. Ven. Ven, hermosa. ¿Qué número es, preciosa? Es el 0-7-3-2. 0-7-3-2. Eso. A ver, otro niño, otro. Amiga. A ver. ¿Quién se... ¿Un niño? Ven, ven. Otra manita salta, a ver. A ver, ¿y nos dices el número? Está acá, preciosa. Un, dos. Y también un, uno con un, cuatro. 21-21. 49. 49. 21-49. 21-49. A las dos. 21-49. A las tres. ¿No? Bueno. A ver. Uno más. Sí, claro. Sí, sí, a ver. Vamos a darle otra. La niña que sí trae su pijama. Un aplauso a la niña. Que yo también traigo pijama, pero no me creen. A ver, saca un boletito, por favor. 20-35. 20-35. 20-35 a la una. A las dos. 20-35, no. Uno más. El número 0994. Número 0994 a la una. A las dos. De aquel lado. Bien. Un aplauso, por favor. Bien. Bien. Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Ok, bueno. Un fuerte aplauso, por favor. Acá nos estamos poniendo de acuerdo. Vamos a sacar tres números más para ganar boletos. Después de estos tres números, empezamos con la dinámica para librero y para bicicleta. ¿Les parece bien? Levante la mano quien quiere el librero. ¿Bicicleta? ¿Quién quiere la bicicleta? Mira, el librero, eh. Está ganando más el librero. Libre. Librero. Primer número de los últimos tres. 0995. 0995. ¿Sí? Está ganando su regalo. 0374. 0374 a las dos. Nada, vamos. 0374 de aquel lado. Ah, sí, perfecto. Y nuestro último número ganador, antes de los bonitos regalos, va a ser el número 1370. 1370. Número 1370. Número 1370. Acá atrás. Muy bien. Muchas felicidades. Felicidades. Un aplauso. Y a ver, cuéntanos, Omar, cuál va a ser la dinámica. Para que no digan que hay chanchullo, de que se lo quiero dejar a Paco el librero o la bicicleta a Ezra, este, la idea va a ser la siguiente. Una de mis amiguitas me va a ayudar. Vamos a empezar con 10 boletos y vamos a ir descartando. Los primeros 10 boletos que saquen, no ganan nada. A ver, ¿quién apoya directo? ¡Directo! 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 Gracias a la moción del director, que sea premio directo. Mi amiguita con pijama. Eso lo va a decidir ella. ¿Qué quiere regalar primero? ¿El librero o la bicicleta? Bicicleta. Bicicleta. Ok, bicicleta. Va a ser el primer premio. Una vuelta, dos vueltas, vamos. Ahí está. Ahí está. A ver, nena. Redobles, por favor. Redobles de tambores, por ahí, chicos. No, no lo tenemos en... Eso, poquito. Muy bien. Y el número que puede ser ganador de esta bonita bicicleta donada por Sembu, o base, es para el número... 21, 21, 53. 21, 53 a la una. 21, 53. ¡Bravo! A ver, que vengan nuestros amigos de Sembu, por favor, que la han donado. Que como cada año nos acompañan y nos apoyan. Gracias, Alex. Foto, foto, foto. Muy bien. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, por favor. Y a rodar esa bicicleta. Obviamente, nuestra amiguita se ganó otro paquete de libros. Un fuerte aplauso, por favor. Muy bien. El librero lo va a decidir mi amiguita de Rosa. Ven. Bueno, vamos con más libros. Vamos con más libros. Vamos a ver esos ocho libros que quedan. Oye, pero no hacemos una dinámica aquí aprovechando que tenemos a nuestro gran Chimal y nos ayuda ahí a hacer una dinámica. ¿Qué te parece? Un aplauso para nuestro querido autor. A ver, ¿qué podemos hacer? Gracias. ¿Quién cumple años el día de hoy? La primera persona. ¿Alguien tiene que cumplir años? Por estadística. ¿Usted? Ya, venga de ahí. Adelante, por favor. Ahí está. Ahí está. Fácil y rápido. Feliz cumpleaños. ¿Ya le tocó pastel? A ver, ¿y quién cumple años el 3 de septiembre, que es el mero aniversario del fondo? 3 de septiembre. No, no puede ser. ¿Cuántas personas hay? No. 3 de septiembre a la 1. 3 de septiembre. Oh, qué barbaridad. Pues no, ya, no, ni modo, ya nadie. A ver, otra. Un autor o autora de literatura infantil del fondo. Ese, ya. Y a ver, ahora un autor o autora de literatura no infantil para adultos. A ver, sí, ya, ahí está. Muy bien. Eso. El mariachi loco quiere bailar. El mariachi loco quiere bailar. No, yo creo que no. A ver, otra que... Un poquito más difícil. Un autor o autora que no sea de literatura, de otra de las muchas cosas que publique el fondo. Échele, ya Venga Ya, venga Hijo Marx, muy bien usted Vamos a sacar más boletitos Boleto, boleto, boleto Por aquí vi un ganador No, se regresó el ganador El siguiente boleto ganador es 0-6-30 Boleto 0-6-30 0-6-30 Nada 0-6-30 la una Ahí está, ahí está el boleto Ya, muy bien Bravo Bravo Muy bien Siguiente boleto El siguiente boleto es el Mil ochocientos setenta y seis Dieciocho setenta y seis Uno ocho siete seis Uno ocho siete seis Dieciocho setenta y seis Se fue, se fueron No, ya se fue Espero que siga el ganador del que aventó el pequeño Dieciocho setenta y seis a las dos 1876 El número 0683 0683 0683 A las 2 A las 3 Pues vamos con el otro plato principal El que Paco siente que ya es suyo Ya lo vino a oler Ya lo vino a sentir Ahora sí Ya cree que lo tiene en el bolsillo Ahora sí va a ser Va a ser Rifa directa ¿Cómo te llamas? Clara Hola Clara Clara va a ser la responsable de que alguno de ustedes Se lleve el bonito librero intervenido por ECO ¡Bravo! Muy bien Clara ¿Lo quieres leer tú? ¿No? Muy bien El número que nuestra amiguita Clara eligió Fue el 0770 Número 0770 0770 ¡Bien! Un fuerte aplauso ¿Está ECO por acá? ¿Ya se nos fue ECO? ¿ECO? ECO 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 Venga para acá para una foto Ahí viene el ganador ¡Bravo! ¡Bravo! Un fuerte aplauso Foto ahí en tu Que si aceptas cambiarlo por 10 tazas del fondo Que si aceptas cambiarlo por 10 tazas del fondo Abrazalo y... Cuidado porque se despinta todavía Un fuerte aplauso De verdad Un fuerte aplauso Les queremos agradecer a todos ustedes el haber aguantado con nosotros un año más En una venta nocturna más Que esperamos que hayan disfrutado Haya sido diferente Y hayan encontrado más que nada los libros que les interesaba leer Se hayan llevado algo de los autores que estuvieron con nosotros Algo del director Paco Paco ¿Quieres cerrar con unas palabras Paco? Paco, cierra Bien, buenas noches a todos Ya vayan Mañana Yo en horario En horario normal de librerías Las 50 librerías que participaron en el país De las 117 librerías que tenemos fondo educal 50 de ellas participaron en esta operación Mañana en horario normal Avísenle a todos los amigos que no hayan podido venir No va a haber animación No va a haber cuentacuentos No va a haber autores Porque no da tiempo a organizarlo No va a haber rifas Pero Se van a mantener los descuentos Durante todo el día de mañana En estas 50 librerías En horario normal Quiero dar las gracias Al equipo que armó toda esta locura A los compañeros de comunicación A los compañeros de ferias A los compañeros que hacen el programa Desde el fondo Y que hoy hicieron una transmisión Directa desde las 6 de la tarde Estamos transmitiendo A todo el continente Y a un montón de lugares fuera de México A los compañeros del aparato comercial Del aparato comercial del fondo de cultura A todos los trabajadores En estas 50 librerías Que le pusieron ganas Que le pusieron ganas Buen humor, etcétera El libro, compañeros, compañeras El libro es una fiesta Y volverlo un objeto rígido Aburrido, pedante No funciona Para crear una república de lectores Tenemos que volver al placer de leer El placer El placer de discutir lo que leemos El placer de comprar libros baratos Y vamos a seguir en esa línea Buenas noches a todos Hasta mañana Buenas noches a todos